Jajajaj Bro, ¿por qué los aviones de hoy los partidos son los de lado izquierdo? ¿Cómo? Creo que los aviones solo están de lado izquierdo ahorita En las partidas Se han entrado a veces los... Los landings del avión Increíble ¿Dónde vamos? Vamos a... A Zaya, vamos a Zaya ¿A Zaya? Vamos al observatorio ¿Qué pedo mi Eduardo? ¿Cómo andas hermano? Buenas noches papá Mineo el Strum Oh shit Ahora cuando venimos aquí la gente cae increíble Hay gente pero atrás no es Tras el... Tiene que 100% El tránsito cayó gente, ¿no, Lux? Sí, sí. Es Edmundo y Eduardo, gracias por las reacciones, hermanos. Todos los que van llegando, hermanos, hermanas, si me ayudan dejando la reacción y una compartiña, si se puede, güey. Me ayuda bastante, ¿eh? Los amo, gracias por estar. MaddyDin, gracias por las compartidas, mi Maddy. Muchas, muchas gracias. Y si es cierto lo de tu cumpleaños, pues feliz cumpleaños, mi Maddy. Espero que te la pases hermoso. Ay, hijo, estando hambre. Ah, vale. Es mi Betancourt, muchas gracias también, hermano, por la reacción, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias por las compartidinhas, muchas gracias. Es mi Piernas Locas, ¿cómo estás? Hello, Max, ¿cómo estás, mi Brian? ¿Cómo estás cuando te fue tu cumple? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? La pasamos muy bien. Este... Hicimos varias cosas el día de mi cumpleaños, güey. La verdad me puse en un estado... Podríamos decir que modo astral, güey. Parecía Rick and Morty, güey, este pedo. Así que fueron unos buenos 26 años bien cumpliditos, a gusto. ¿A dónde? ¿A dónde? Mi Piernas Locas, ¿cómo estás? Sí, es mi cumpli. Quiero, chat, felicítenme a la Maddy, a la Maddy. Güey, aquí no hay nada. Que es su cumpleaños, ¿eh? Echenme, hay un felicidades, güey. Mándales ahí, mándale un paquete acá. Ahí en sus mensajitos, cuidado. Felicitación, a gusto. Creo que sí, no cayó nadie, güey. Con estos vatos, se ve que pedo. ¡Semi Dieguín! ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo estás, Dieguito? Enfrente de mí, enfrente de mí. Hola, hermano. Ahí voy para allá. Me acabo de tirar. Y ese milagro, mi amor, pues ya ves mi Betancourt. Tuve que ya regresar. Es que, güey, no había jugado, güey. Porque esta madre se me estaba crasheando, güey. No podía jugar nada, güey. O sea, cuatro de cinco partidas se me estaba crasheando, güey. Y hasta apenas ayer... ¿Ayer? ¿Hoy? Hoy descubrimos... ¿O ayer fue? No me acuerdo, güey. Pero Extra me ayudó, güey. Para arreglar esa madre. Le bajó algo de las rams. Y ya dejó de crashear. Entonces, soy feliz. Ahorita ya puedo jugar... He jugado seguido y no se me ha crasheado, güey. Uy, soy otro jugador. No, yo pensé que era... No, no. Ahí voy, güey. ¿Cuánto quedan ahí? Estoy premiando nada más. Decime que estás riendo. Creo que no. Y otra más conmigo. Y sube, sube, sube. No tengo ángulo. Desde aquí no tengo ángulo. Oh, my God. ¿Estás hasta arriba, Brandux? Ahí está abajo mío también. No sé si ya subió o si está abajo. ¿Te tiré Precision? Está abajo mío, literalmente. El perrío. Creo que se pasó acá. ¡Ah, está cayendo! Buena. Fue guay. Voy a revivir. ¡Ahí te voy, mi amor! ¡Aquí, calme, calme! Muerto. No, Dr. Simi, cholo. Matamos, no. Ya me sentí mal, güey. Dr. Simi. Ahí voy, ahí voy, mi amor. A ver, déjate caer. Caen mis brazos. ¡Oh, pero...! ¡Qué madras! La razón de que te metiste, te rompiste el culo, güey. ¿Te la dispara a mí, Timi? Este... Uh... No, Timi. Buenísimo. Buenísimo. A ver, te estuve en los cielos de arriba. ¡Este es mi espinosa! ¡Venga, bro, por la WinDipu! ¡Muchas gracias por la 50, mi Eduardo! Muchas gracias, hermano. No, gracias. Maxi puede comprar todo si quiere. Muchas, muchas gracias, eh. Por aquí no puedo pasar. ¡A la madre! Andamos forrados, eh. Me acuerdo de percatar. ¡Ay, güey! ¿Me puedes revivir, vos, eh? Voy. ¡Ah, ya, ya! Ok. Sé que seguí a pelear en tu teammate. Muchas gracias, Eduardo. Escuché en el sim derecha que ya quedé arreglado el pleno de la compu de extra. Me da gusto. Sí, ya quedó, ya quedó. Igual, era lo mismo tú, mi Alex. Nada más teníamos que... ¿Quieren que popee el UEB? No, pues, ¿de qué pinche pueblo venimos? Páilo, a verte. Abrete algo bonito, chiquita. Ahora sí, a darle machi... Pues, a ver, grind, grind. No, ya no me alcanza. De hecho, a los que están aquí, iba a anunciar que no voy a estar haciendo streams como un mes, güey. Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno de ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué Max un mes no se dejará de hacer streams? Este, la cosa es muy sencilla, banda. Oh, ma. Aquí tengo gente close on me, güey. No, ma. ¿Están volando, güey? ¿Qué? Sí, claro que sí. A ver, al agua, pato. No lo veo, el del agua, ¿eh? El del agua, ese güey es la sirenita, güey. Oh, what? Ah, ya lo vi. Muerto, muerto. A la izquierda cayó... Enemy dropping. Eh, aquí literalmente es el mapa de multijuador. Está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? No, no, no. Abajo, abajo, abajo. Del agua, creo. Amiga, por favor. En mi techo. La sirenita, güey. ¿Te echo? ¿Sónde está el piso? Te echo. ¿Está aquí? Para metro, yo. ¿Hola? Lo que dijo, lo que dijo que no tiene ammo. Ay, yeah. ¿Dónde está? Este... Pero bueno, me voy a ir de... Mi papá me invitó, güey. Ahí a... Sigue por aquí, man. Bueno, ya no lo escuché. Ya no lo escuché. No, yo no sé qué pasó con ese güey. Literal, les dios. Ah, voy a tirar un JV, me vale, madres. Ah, mira, aquí está. Ah, está abajo. Pero es que sigue aquí, güey. Está todo andando chilling en el agua. Está aquí, está ahí, está ahí. Está aquí, está ahí, tú rechazos. ¿Hola? ¿Amigo? No, amigo. Este güey. Ya lo vi. Este güey, ¿cómo anda? Mira, como muertito. Nada, anda a gusto, güey. Como muertito. Este... Sí, miren, yo lo que arreglé es que bajé las frecuencias de mis rams, güey. Bajé las frecuencias de mis rams y desinstalé e instalé los drivers de regreso, güey. Y ya con eso pareciera que ya está funcionando el 100, güey. Entonces, a gusto. Pero bueno, prosigo. Antes de que me sigan distrayendo, me voy a ir, güey, el 12 de diciembre. Y regreso el 13 de enero, según. Entonces, me voy a ir allá con mi papá, güey. Voy a pasar Navidad, Año Nuevo, ahí con mi familia. Y este... Y pues ya me retacho, güey. Me hubiera gustado regresar antes, pero... La verdad es que los vuelos están demasiado carísimos, güey. Mira, tío, la frecuencia de las rams se va a ir por si la sabe. Sí, te digo que... Yo digo que... Yo les aconsejo que... Bajen lo de las rams. A mí me funcionó. Desinstalé e instalé todo, entonces a gusto, güey. ¿Y por qué no un mes? O esa no te cambiaría... Pues es que sí, un mesesito a gusto. Es que yo no quería el mes, más que nada porque es tiempo perdido de Warzone, güey, ¿sabes? O sea, literal, quiero rendir lo menos que pueda, pero bueno. Güey, ese vato andaba nadando, pero chilling, ¿vieron? Güey, andaba devastado, y muertito, güey. Orlando, Mati, ese es mi Mati, mi hermoso. ¿Cómo estás? Todos, el CH, gracias por las reacciones, las compartidas. Lo preso bastante, ya saben. Te ayudan bastante reaccionando, compartiendo. Güey, llevábamos una streak, güey, como de 7 wins seguidas, güey, se los juro. Damos, bélicos, con Viper. Oh, este deluxe está bueno, güey. Ah, tengo un JV. Está ahí, what the fuck. A ver. No hay nadie, bro. No hay nadie, güey, qué pedo. No hay nadie, güey. No hay nadie, güey. Ahí, volando, 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 volando. Muerto. Hasta luego. Hasta luego. By the way, hermanda, esta ligera está rota, güey. Y todavía no la tengo bien armada, ¿eh? Holy moly. Oh, my God. Pero bueno, de mientras de aquí a lo que es el 12, güey, voy a intentar seguir la rutina que tenía antes de que en la mañana y en la tardecita, güey, este, prender. Vamos a, voy a hacer mi best effort para grandear Warzone, güey, lo que sea. Ya saben las Wagers de 1v1, jugar con los compas. Esa es una buena pregunta, güey. ¿Les gustaría que jugara a Wagers de 1v1? Sí. Literal, es jugar con otro, güey. Es jugar con un... Es jugar dúos, güey. ¿Eritreit? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Oh, my God. You're dead. You're dead, you're dead, you're dead. A ver, si me lo puedes marcar de nuevo, me emocionaría. Está en frente de ti, literal. No lo veo, güey. Está en la piedra, en la piedra en frente de Héctor. Ah, ok, ok. Agua los tubos. Come on. Arre, arre. Lo tengo enfrente. ¡Tengo dos, tengo dos, tengo dos! Muertos. I got him, buddy. Nice. Esta arma. Buenísimo. Como podrán ver, está rota esta madre. Holy moly. El envío es esa. Es la... ¿Cómo se llama? ¿Ral? Se llama RAL-MG. De aquí tiene que ser vigente. RAL-MG. Para mí, para mí, güey. Esta madre no tiene recall, güey. Todavía no la tengo bien armada, güey. Pero no tiene recall, güey. ¿Cómo morimos, boys? Aquí, aquí estamos. Justo aquí, mi amor. Cáile. Iván Aguirre, Roberto de Lintz. Gracias por las reacciones, hermanos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Hay que agarrar los bountys de acá, güey. Bountysito, eh. Tiene que haber uno. Vamos, no era double time infinito, güey. Te lo juro. Ya sé, bro. Ni porque tiras el culatazo para reiniciar el double time. Con el Dolphin, siento que estoy hasta lento, güey. ¿Qué arma es? José Luis Córdoba. Esta es la RAL. RAL-MG se llama. Mira, ahí vemos las balitas, güey, a gusto. Tienen las de high velocity, güey. Pero bueno, güey. Es la madre meltea, güey. La SMG todavía... Yo creo como que la meta no es de SMGs. Es ahorita de duales. Ahorita el chile la meta, güey. Puede ser la SCAR. Creo que la cast-off. No sé qué malo. ¡Frente, frente, deslux! ¡Ah, te mames! Oh, no. Están demasiado lejos, güey. ¿Cuántos ven ahí? Al menos dos. ¿Este es el carro uno? A ver. Vamos, vamos. El otro acá adentro. Mateo del carro. La besa. ¿Adentro dónde? Aquí. Está igual. ¡Joder, su madre! Es lo que tengo ganas mucho, güey. Es jugar solos, güey. Pero este jugar solos en esta madre es asco, güey. Es as. As, güey. Último, todo lo de las compus ya te la sabes. Sí, estaría bien. No sé si una checadita a gusto. Según yo, ya todo está bien. Lo reseteamos literalmente todo, güey. Entonces ya debería estar de que alicien la compu. Pero cualquier cosa, güey. No voy a dudar en mandarte un mensajito, mi Alex. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, mi amor. Arcadia. Bueno, ahí te parece Arcadia, güey, porque no hay nada. No hay nada, eh. No hay nada, literal. Bro, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha. Ya, ya, ahí está. ¿Qué pasa por mí, Lux? Dale, dale, dale. ¡Vámonos, mi amor! ¿Cómo estás, Michin? ¿Cómo estás, Michin? ¿Cómo estás, Michin? Mi pizza hot. ¿Cómo estás, Michin? ¿Cómo te ha ido en el work? Gason, José Luis Cordoba, José Luis Amudio, Iván Aguirre. Todos, todos, muchas gracias por las reacciones. Muchas gracias. A Prezo Infinitos, los amo. ¿Quieren que pase a comprar otro UAV? Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Hombre, ese lmg, qué chingos. No hay UAV, ya, güey. No, no. Otro, lo tengo aquí arriba de mí. Vamos a subir acá. Nice job. ¿Cómo se llaman, güey? ¿Cómo por qué, güey? ¿Por qué, güey? Ah, güey, sí se ve bien el stream, güey. Esa es una pregunta que tengo, güey. Porque ahorita cambié unas cositas de lobby. ¿Drops? Hasta atrás donde estamos, de verdad. Me podrían decir si se ve bien el stream, si se escuchan bien en estos panas. Me ayudaría bastante, eh. ¿Viene en jipeta este güey? ¿Viene en jipeta? Güey, güey. No sé, güey, se va. ¿Es el volki, no? Se va, se va y se fue. Sí. ¿Todo bien, amor? Gracias a este cliente. Ya sabes qué bueno que aprendiste, güache. Yo también los extrañaba, mi amor, a todos. Acá uno de ustedes, nada más que el juego me estaba sacando cáncer, güey, literal. Literal, güey. De que se me estaba, bueno, en la compu, güey. Se me estaba crashé, crashé, crashé. Yo también sé que es cosa del juego, güey. Ojalá, ojalá. Sí. Allá va bien, allá va bien. Y lo arreglen, güey. Porque también lo de la RAM que hice, güey, pues todavía me quitó FPS. Entonces, eso no es nada chido, güey. Vale, 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 vale. No está nada sexy, la verdad. ¿Tengo yo y me lo tiro? Sí, lo voy a tirar, me vale, madres. ¡Oh! Conmigo, conmigo. ¡A la gran! ¡A la gran! ¡No se van a dejar! ¡Ah, qué traje! ¡Se va, se va, se va! ¡Le deal, le deal! ¡No lo veo, güey! ¡Hijo de parra! ¡Vuelo a la izquierda! ¡Está en la pierda, está en la pierda, acá! ¡Está en la pierda! ¡Está en la pierda, está en la pierda! Tranquilo, tranquilo. Pobrecito ese, güey. Ok. ¿Y el drop dónde estaba? ¿Ya se lo robaron? No, no. No, es que... Aquí está, pero... Pobrecito, bomb drone. El bomb drone también está roto, ¿eh, banda? Para que lo sepan. Para que lo anoten. Es que lo que sepa, ¿qué es lo que sepa? ¡No, no, no! ¡Horrible! Te veo un poco opaco. ¿Opaco mi cámara o el juego, güey? ¿Qué es por aquí? Es que mi cámara podría ser porque la llené de... ¿Qué pedo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo está ahí, Martín? Hombre, ver el nombre de Martín en el chat me pone de una forma, güey. Muy horny, güey. Podría decirlo, ¿eh? Se vería mejor si te encuentro... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Mari? Tranquila, tranquila. Aquí no. Eso solamente en la naranja. Eso nada más se puede en la naranja. Mario Coeto, gracias por el... Me encanta a mí, Mario. Jair Ángeles, Mishin, todos, todos. Gracias por las reacciones. Ya saben, ya saben. Compartiendo y dejando la Riri ayudan bastante, bastante. Bastantío. Me voy a llevar el Bomb Drone mejor esta... No, no pega, man. No, no creo que se hizo lo... No, me voy a llevar el Bomb Drone, güey. Yo creo. Es que no sé. El juego aquí fuera de la cana la digo. ¿Qué pedo, qué pedo? Güey, se me están poniendo bien locos, güey. Tranquilos. ¿Qué pedo? Carro, carro, carro. No, gente aquí arriba. Andan en esos días de la semana, ¿eh? ¿Andan en perro celo o qué? Me convierto en un gatito, ¿eh? ¿Qué onda con el arbusto de algodón? ¿Hola? La textura asquerosa del juego, ¿eh? Está haciendo el desafío de las bóvedas. ¿Dónde? Aquí, que comió. ¿Va a atropellar? Está justo. Está justo. Está justo. ¡Oh! ¡Chill, chill! Lo maté, lo maté. Le pegué la nate. Le pegué la nate. Le pegué la nate. ¡Pue, le pegué la nate a través del carro, güey! Es una cosa bárbara. Tuve mi propia trade. No se preocupe. Le pegué la nate a él, brother. ¡Lorg! Cuando se trata de habilidad. No se preocupe, güey. ¡Oh, my God! ¿Y este carro extra? No sé qué pones haces. No sé. No encontré. No sé, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame agarrar el túnel! Güey, literal, no puedo creer lo que les acabo de hacer, güey. ¡Ah, ese bichín! ¡Oye, me saque muy de mi! ¡Muchas gracias por esa submachine! ¡Muchas gracias, chiquillo! ¡Muchas gracias! ¡Ya agarré la Fennec! ¡Limpio la cara de los... Sí, no, es que sí. Me paso a veces de lanzar donde como que no mido, güey. Y por eso... ¡Vamos, vamos! Acción turbo, eh. ¡Están encerrados, etcétera! Están volando por todos lados, güey. Una disculpa. Una disculpa, una disculpa. Ya no hay nada, te lo juro. Ah, estoy seguro. Ya sé, bro. ¡Ah, güey, güey! ¿Vieron ese bombdron? El bombdron está roto, premios. Yo tengo máscara. Yo también. Mataba así varias veces con esa madre. ¡Yisus! ¿Es un experimento o qué? A ver. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué, Ricardo? ¿Ya vieron cómo me el de esta madre, güey? ¿Por qué estoy separado de mi team, güey? Del círculo. Ayuda. Se fue, se fue, se fue. Como vandalismo. ¿Lauri ahí? ¡Ah! ¿Qué chopper? No sé. Me voy a regalar. Me voy a dar el steam por si acaso. Trae bots, ¿no? Sí, trae bots. 10.000 bots. No, yo no me voy a ver con los bots. Qué gran, qué huevo. Pues, un poco se vale que ya no tengo un poco de... Ya no tengo... Me acaba de sacar un poco de esa sombra, güey. ¡A la cara! Gracias, Arcadia. Hice mierda los bots, eh. Aquí tenemos que seguir campeando. ¿Qué es lo que te costó? Yo digo que debe salir gente de acá, eh. No, nos tenemos que mover. A mí el chile esto de los círculos mezclados está buenísimo, eh. Sí me gustó, güey. Está buenísimo, güey. Yo pensé que nada hacían hacer dos, güey. Y que esto de que son tres está loco, güey. A ver, los palos. No, no veo... No, no huacho nada. Así que voy a avanzar de una vez. Recuerden, cuando siempre es mejor adelantarse a la zona, si ven que se está moviendo y estamos safe. ¿Ven que si te curas correr más rápido? Sí, literal, sí, eh. Nada, nada. Literal, si me conviertes en flash. ¿Cuánto aguanto en el agua? No, pero no mucho. Ya me estoy ahogando. Ay, ya, ya, ya. Ahora sí, ya estoy... ¿Qué no? No hay nadie, eh, aquí. Oh, shit. Ahí hubieran salido. Tienen que estar jugando desde el lado derecho. Ahorita me los voy a tapar. Más, dime algo. Están muy callados. Este... No sé en qué momento me separé del círculo, güey. La verdad me puse un poco nervioso. Estoy viendo si rota la gente, pero no hay nada, eh. No hay nadie aquí, tampoco. Aquí tampoco hay nadie, güey. Lid. Ay, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Hay gente aquí. Este en el agua está en chumón. Enfrente de mí, literalmente en la tienda. ¿Está one shot o no? Oh, what? Güey, what? ¿Está one shot, güey? Enfrente de mí. No, me dieron de la izquierda, me snipeó. Perro de infeliz, güey. En mi X, eh. Ya la maté. En mi X, en mi X, en mi X. Ahí está en el cargo, güey. Nada más es uno down. No sé dónde estén sus teammates, la verdad. Me puede revivir. Te chupo el Anastasio. A la mierda. Estoy quedando. Agua, está, está, está. A la izquierda, a la izquierda. Ahí en la casa, donde está la camioneta. Cuidado, eh. En la J. Güey, güey. Lux tiene el Clamp del Milenio. No, man. Tocan de sniper, creo. No, plashe. Nice. ¡Atra mío, güey! Cuidado. Nice. A mi derecho. ¡Me están despeando! Mátalo, por favor, que me están despeando. ¡Qué, hay uno acá adentro! Hay uno ahí arriba. Down. Ya conmigo en el cementerio. ¿Ve? ¡Puedo agarrar las perras malas! Me vio, me vio, me vio. Los flasheé, los flasheé. No, no hay idea. ¡Ata de muro! ¡Ata de muro! ¡Aaah! Nice. ¿Qué es? ¿Qué es en el perro chat? Nice. Mijael Fernández, gracias por el like. Mijael. ¡Qué es en el chat perreño! ¡Dejen de like, será chile, será compartido! ¡Mijael! ¡Vamos! Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. GG mi Alex, GG mi Shin. GG, hermanos. GG, GG. ¡Qué grande, de verdad! Se logró, se logró. Me chupó el... El Ana. Pero tú no me reviviste. Me revivió el... 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 Peñeñe. Deathman, Papá Pitufo, José Crack, Getty. Goretti, no. No, no. Nice, nice, nice. Vamos a darle un ratillo. Eh, yo es que le voy a dar... Medio de verro. Ahorita una. Dale pa' atrás, Dexter. Dale pa' atrás, Enrique. ¿Dónde estás? Eh, no me sales, no me sales, no me sales, no me sales. No me sale, ¿me voy a invitar? No, gracias. Mucho obrigado. Eh, Gerardo, no, si se me agrapa la siena, hermoso, te amo. Nice. Ta-ta-ra, ta-ra. A ver, les voy a dejar rápido, güey. La clase esta de la ligera. ¿Por qué? Esta, mira. No mata a mis cargos, no mata. La mía sí, la de con mira me gustó mucho. Y eso que no le tengo el silenciador. Yo creo que voy a dejar esto así. Es otra mira, güey. No entiendo, no entiendo. Hay una que se llama OP, no sé qué madre, pero... Tazán, Extint Angel, Bullseye, Teplo, Vortex. Aim OP, ¿es este? Aim OP. Aim OP B4, sí, sí, es esta. Hacer esto, y hacer así. Todo por arriba. Recuerda entonear las armas, es big importante, güey. Big, güey. Nice. Tercera, segunda, Winson. Bueno, aunque ahorita maté un tipo de close ring con la... Claro, entonces es la mejor arma del mundo. Ya lo entendí, ya entendí, ya. Pero es pa' mí, pero es pa' mí. Tu recuerdo... Tu, 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 tu. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, voy a subir una historia pa'l insta. También que no he subido. Que será como un boomerang, a ver, vamos a hacer. Estamos en vivo Vamos a poner en vivo Acá lo ponemos Vamos a poner que el enlace A gusto Facebook.com Flashmassive.ln Y vamos a poner Una rolita Una rolita buena Alemán con Junior ¿Qué es esta? Junior H Junior H Alemán Uh, ¿así está? Voy a ver un vato En el chat de proximidad El movimiento este Que te hace hacia abajo Hay que hacerlo El G-Walk Junior H es un dios Hay que hacerlo Ya le agarró un gusto a ese güey también Insano ¿Estrellaste? Me estrellé pero de picadita literal Sí, güey Sí, güey Según yo te gusta No, no, no No, no No, no Mira aquí hay uno Cae peña, cae peña Peña nieto Cayeron enfrente En el edificio está enfrente Lo puedo agarrar, ¿eh? Hacemos de nuke and destroy warzone Oh, ¿lo hacemos o qué? Sí Ok Alguien va a ir a la nuke En este juego Un... 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 Ya dijeron a los teammates aquí No, no Alguien va a ir a la nuke En este juego ¡No mam! No sé qué se tiene que hacer, güey, para nuke Pues ahí sale en el mapa lo que hay que hacer Pero... no, es que no he podido ver A ver... Tenemos que ir a... B E ¿Qué es esto? Locate Elements Es que hay que buscar creo que unas bombas, güey Ya mataron a los que se vienen a su derecho o no? Sí, aquí hay gente, ¿qué hay gente? Sí, ahí está, ahí hay gente Ahí hay gente Oh, shit Le voy a buscar la bomba, me vale, ves Creo que está en el techo Te reventamos al marra, güey, eso lo suelo Oh, shit Conmigo, conmigo Yo lo escucho Un shot aquí ¡W assigned a Koolag! Nooooo Me ha cae de meltear de una magnitud, güey ¿Qué arma traes, mi amor? ¡Luke! ¡Me salvan! Está en one shot Le pegue una bala a mado Sí, sí, sí ¡No! Nada de récord ¿Eguien eso las estás, Luz? ¿Cómo estás? ¿Qué, güey? En el cuerpo de Max En el cuerpo de Max En el cuerpo de Max Ahí tenías uno, según yo, así que cuidado Trauco a Luka Cae uno ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? Agarren la bomba, agarren la bomba ¿Es que adentro la bomba? ¿Adentro? ¿Es que hay que armarla, güey? ¿O algo así? Yo, yo Aquí está, a ver ¿Ya lo encontraron? Sí A ver, a ver, a ver ¿Y ahora? Vamos a encontrar las otras ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo? Está cargando, güey Ajá Era una nueva vez, por cierto Uy, güey A mí no me sale nada más A mí no me sale nada, eh No sé, a ver Yo lo que he visto, en todos los videos Es que, como que Las nukes hasta el final del juego, casi, casi Como que Yo diría que, ahorita Tiene que activarse como en segundo paso Pero se activa solito, creo Sí, yo creo que acaba de ser por zonas, güey O algo así O a los de AR, viejo Es que necesito una AR Pero ahí está Hay ni un perro, R Si ven un R ahí, let me know, eh Ya encontré uno, no lo veo En los bebés de la derecha Un Highrise, debe de haber gente aquí Aquí tengo gente Está solo, está solo, no Nice Hermosa, preciosa Gracias por él, me encanta chiquita Mi amor Está cayendo a alguien Mi preciosa Hay gente arriba Hay gente arriba? Oh, shit Yep Atrás mío, extra Atrás mío, extra Extra Atrás mío No sé si está abajo Me acceso a vos, vos Ayúdame No, 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 no Él te mató, él te mató No, mam No, mam No, ok, güey ¿Qué? No, Lux Aguantame, aguantame, estoy curándome A ver, estamos aquí Muerto uno Tengo uno, tengo uno, tengo uno Tengo otro más, tengo otro más Dos, cuatro, diez mil No, diez mil, diez mil No, diez mil, diez mil No, diez mil, diez mil Tengo uno Me pegó con la negra Aguí con la izquierda Nice Nice, yo Puedes caer Puedes caer Ah, es que no pueden hacer ningún contrato, vale madre Es que estoy pinche contrato, no pueden hacer nada Pues sería de que looten Es cierto, ¿no? Podrían lootear aquí, eh Bueno, irán a morir entonces No, por favor ¿Quieres ir? Yo, al madre otra vez Pues vayan por sus armillas A ver, es mal tipo que no se como un armacero Güey, increíble, güey Había mucha raza ahí escondida, eh Impresionante Con cuidado, con cuidado No Ya lo entendí Entendí ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? ¡Uy! Me cayó uno en donde me morí Es que ni armas No hay armas No hay armas, eh Oh, my Jesus Oh, my Jesus Oh, my Jesus Qué madre ¿Tengo dos conmigo? No, tengo dos conmigo Chileala, chileala que no tengo nada No hay nada No hay nada Van a estar por ahí Abajo 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 30 segundos Van a seguir los otros, seguro A tu derecha, tu derecha Close No, GG GG, brother Corre, 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 corre No, no No mames No mames A tu izquierda No puedo creerlo No No, es que eres... Ahí atrás estoy, eh Ahí atrás estoy Ahí atrás estoy Tiene que jugar challenge en este güey, literal Cuatro, por favor Tiene malo Ok Lo tiene ese güey, yo creo que ya lo haces El chingue Espera ahí güey Con madres Ahhh con madres Me chingue Recorre, corre, corre Haz los dos que más quieras Ok, aquí estás tú a la tienda, nada más ¿Uno ves? Sí, sí, sí Soy del elevador Aquí voy a subir Aquí voy a subir Por ahí, por ahí Por ahí Aquí hay huevos Aquí hay huevotes güey Miran la J, tiene unos huevotes Hijo de eso Como King Kong Seguí en ahí, chequé ese zipline Cuidado policía A ver Nooo, corre Corre, corre, corre Como ven amigo, voy por ti No, me bajé, me bajé Ya se va, ya se va, ya se va Me voy a meter plaques y vuelvo a subir, espérame Hay otro tiende atrás, eh, también Daniel Está buenísimo eso de las asesores No sabía No sabía Ah Perdón No, es que no tengo arma, wey Reviveme Revive Lux a quien tú quieras Ahí está, ahí está, ahí está arriba Espérate que lo hago No, ya tomé el mega spot, wey Y atrás Ajá Seguí ¿Te lo espanto? Se quitó ¡Corre, corre! Ahí voy No pasa nada, no pasa nada mi Fer A ver Aquí está Ahí tiene falta atrás nuestro, falta de adelante Nice Vamos a lutear, a ver si tiene billete Tiene dinero, pero no suficiente Creo que sigue ahí Esa es Gili, sigue ahí Carrea, mi amor Lo son yo 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 Ya tengo Ya tengo Arma, se arma Muchas gracias, mi amor Bueno Oye Falta el que está en la ventana, ¿no? O ya murió El de front y el de front y el de atrás Abajo de nosotros hay una jipeta No ma... Corre, corre Muchas gracias ¿Dónde, dónde, dónde? Está de frente, pero creo que arriba Ya lo vi, ya lo vi Está aquí, mira Ahí está, life ping, life ping Es una I extra Es neta que desaparecieron ya sus armas, güey Y ahora falta el de hasta arriba, bro El juego... ¿Creéis los de la jipeta? Se fueron No, no, sí se fueron Según yo se bajaron Es que creo que cuando te bajas Como que se quita el del minimapa Tira el, tira el de arriba ¡Hala madre, güey! Vamos a ver, lo metí Mueve demasiado esto No sé cómo seguimos vivos, eh Lo sé Dale edificio allá Grande Lo vi, está caminando arriba ¿Está arriba? No, para este edificio acá El otro, ese, ahí va Ok, ok, ok Vamos por esa puerca Va por atrás Ah, su madre Ese güey está pegando la boni, eh Down No, mames Es que en este... Otro más atrás de esa piedra, creo que Yo creo que otro más atrás de esa piedra ¿En la... atrás de la piedra? Sí, creo que sí Ok, ok, ok Es más, hasta el fondo, sí ¿Puedes moquearme? A ver... Esta pinche tag, güey A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha A mi derecha, a mi derecha A mi izquierda, a mi izquierda, a mi amor Creo que son bots, güey Creo que son bots A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Oh, shit No, no, ese no parecía bots, eh Tenía el mejor aim del mundo No, no, no ¿Dónde está el perro? No, para ti, acá Voló, voló, voló Canary, mira, ayuda No, aquí, 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 aquí Nice Nice job Que no se les haga el self, eh Abas, abas, abas Remátenlo, yo digo No, no lo maté ¿Ah, sí? No salió En la fit Aquí estoy bien, aquí estoy safe Aquí estoy safe Afuera Nomás ciro en la puerta Eh, bro, aquí, bro, aquí, bro, aquí ¿Qué está acá afuera, bro? Afuera Permíteme Afuera Oh, buenísima, güey ¿Estás mío? ¿Qué está pasando, güey? Vente ¿Quién es el stronghold, güey? ¿Quién es el stronghold o no? Sí, sí, sí A la izquierda me está snipeando ¿Qué más? Es el bot, es el bot, creo ¿Quién es el bot? ¿Quién es el bot? ¿Quién es el bot? ¿Quién es el dinero? ¿Quién es el dinero? Aquí conmigo está campeándolo Hijo de su pinche madre Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, ¿eh? Y revivió Sí, sí, sí No sé si era un bot campeando, güey Pero... Y tal, no pude difusear Me dejó one shot De una Me voy a golpear UAB ¿Qué? Todavía hay uno, güey Ojo, jojo, joj Qué chulada, ¿eh? Está disparando, ¿de dónde? ¿El chopper o de dónde? Eh, ocupo... No, güey, no ¿Ocupo munición box? ¿No tiene? No, güey No GG Yo sí te lo debo, chato Mi chato Saludos, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, mi Fernando? Ay, güey, perdóname, es que no estaba jalando bien esta madre de la compu, no estaba crasheando, güey, y la verdad no tuve nada de ganas de jugar, güey, o sea, hacer stream y ver como se estaba crasheé y crasheé, ¿sabes, mi Fernando? Pero, tamo de vuelta, gracias por la reacción también, mi Fernandito, César Zamora también, muchas gracias por el like, hermano, muchas gracias, hermanos. Buenita noche, gracias por hacerte el strum. También no me sale. Tarde noche, güey, es que parece que son las 10 de la noche con este perro horario feo, güey. Al que le guste este horario, güey, no, güey. Bueno, tengo un Yuvi todavía, de acuerdo. Al que le guste este horario, güey, clam. La partida que se va a acabar quedan menos de 30. Pararon, por la izquierda, por la derecha, de nuevo. Y sigo sin entender qué puedo con la nuke, ¿eh? No nos ha dicho algo más. Ya sé, bro. Se tiraron, están en su high-rise. Están ahí perro atrás, creo. Sí, sí, están disparando. Ah, mira, ahí están. Arriba del puente, güey. Hay un buen. Chiles, güero. A ver, voy por los de... Acá enfrente. No, es que están campeando. Ay, yolo, yolo, yolo. Para eso vivimos. Yolo, 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 yolo. De hecho, acaban de volar. Medio scan. ¿Sineta? No. 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 Ah, qué asco de morro, güey. ¿Es nooks? Oh, no. Estoy muerto. ¿Es que me puedes revivir, boss? Sí, sí, sí. Es que me vas a revivir, boss. Ah, porque el otro me distrajo, güey, ching. He transparido un poco si te mueves rico, pero en tu cama, bebé. Muchas gracias, mi amor. Oscar Mendoza y Sam, gracias por las reacciones. Muchas gracias, hermanos. ¿Vas a ir a Lord Out? Sí. No, el otro, güey. Oh, shit, tengo gente aquí. ¿Sí? No me digas eso, no me digas eso. Ya tiraron del clúster, eh. No, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! Hasta el fondo, extra de la montaña, mi amor. Otro full squad. Ah, ching. ¿Ya viste? Sí, 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 sí. Me lanzaron la gas, eh. El pedo aquí es que no tengo... Q2. Es por el quick flank. Intentro para los life pinjar, mi amor. No, 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 no. ¿Qué pedo? Creo que es un drone de estos de cagada, güey. Sí, ayuda. ¡Bomb drone! ¡Estoy muerto! Me tiro, no. Voy a revivir. Nada más, necesito que me veas. Güey, es que no me deja agarrarme. Güey. Esto es toda la madre, güey. ¿Dajo, te estás viendo eso? Sí. Ahí te agarro el teléfono. No, a ver, vos. Ahí, güey. ¿Vos? ¿Vos estás? Voy bajando a la derecha. Ahí hay un full team, acá. Perdí mi AR, güey. Be advised, el gas está marchando. Bueno, por ahora. Bomb, deposita elementos y arma de bomb. ¿Cómo? ¿Tienes balas de CG, tú? ¿Qué son? ¿Tienes balas de AR? ¿Tienes balas de AR? No, vos, se me quedó mi AR. Y una plaquita para medir. Güey, ahí está la nuke, güey. ¿Ya la vieron? Sí. Güey, la armamos. No, mam. Hay otra más extra. One shot. ¡Tocó, tocó, tocó! ¡No, se me crasheó! ¡Se me crasheó! ¿Esto? Sí. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? 49 minutos. ¿Qué anda mi Raúl? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo andas? Bien, es por compartir la reacción. Muchas, muchas gracias, mi Raúl. Intento jugar, pero está muy campero. Está demasiado campero, güey. Jugar solos es lo peor que puedes hacer, güey. Y tal, no lo hagas. Es que mi AR, güey, se queda ahí, güey. Mierda. No puedo dar. Thank God. Es que esto, güey, es por lo cual no... No, no había perdido a banda. Es una porquería esto, güey. Sí, ya había perdido. Se me crasheó, güey. Aquí son puras escaleras. Pero bueno, esta vez duró más. Esta vez duró más. Increíble, increíble. Y literal, íbamos a armar la nuke. Primera nuke del átomo. Qué asco, qué asco. ¿La bomba le saldrá a todo el mundo o solo a nosotros? ¿Quién sabe? ¿Si le saldrá a todo el mundo? ¿Lo vamos a ver? Lo averiguaremos. Solo tengo SMG, balas de AR ya no tengo. No tengo con quién jugar. ¿A qué hora juegas mi Fernando? No te he hablado. No quiero jugar mi Fernando para dar unas partidinhas. Este intro de Call of Duty me gustó, muy estilo Marvel, ¿no? Está muy Marvel, la verdad. Bien, bien. Hoy ganó el cine. Joder, esto sí es cine. Ok, están en la gas, güey. Derecha, izquierda, y otros snipeando los derechos. Pégate, pégate, pégate. Bueno, ya no tengo bala de AR. Paso al droppin. Pues sumar, man. Tócate, tócate, tócate. Pero pues para darle a mi Fernández cuando pueda, cuando esté, hay que darle. Que voy a intentar mañana aprender en la mañana, güey. Claro, luego va hasta ahí en medio. Mañana luego en la tarde. Merda. Voy. Que me voy, me les voy un mes, muchachos. No sé qué menos, pero lastimado es un mes. Hay una carga. Voy a llorar. Seguño, lo tenés que colocar y ya. Uy, snipers, snipers, ven, no me. A vos. Ay, yo vi. Arriba de SkyRess, eh. No, ma. Güey. ¿Puedo reír? Hola. ¿Pasó? No sé vos. Desmayaste. Ay, yo me voy a desmayar. Está viendo los snipers, ya, a tope. ¿Alguna adentro aquí, eh? ¿Tiene la placa para Miguelito? No. Bueno. No tengo, no tengo. Pues nos podemos cruzar, eh. Quiero en yo. Hay que ir por los de gas, güey. Ahí está el snipers, no me voy a ver nada. Uy. ¡Qué porquería! ¿No, yo eres Max? ¿Te creció? Sí, me creció. No, porquería esto. Vale, ¿por qué me está el bundle de Neymar? Esta no me gusta, güey. Me voy a comprar más la... Yo soy más Messi, la verdad. Espero que salga la de Messi. ¿Atrás de mí? ¡Un messicito! No me dice si me compro, si le invierto al de Messi, eh. No llore, güey. Ya quieres que saquen más... A ver, vamos a ver lo del battle pass, cómo va. Tenemos 11 tokens. Esto, también me gustó, eh. Esto también está chido. Tira el tiro 1, creo. Bueno, está acá arriba. LOL. Sí. Esto es New Weapon. Esto es una nueva skin. No, güey. Es que... Esta skin se ve buena, güey. A ver. Esta está buena, güey. No creo que sí. No, sí. Pues estoy detrás de esta madre, güey. Tengo máscara, güey. Oh my God. Hello, Daddy. Te juro. Hacemos Dolphin izquierda. Y... ¿Cómo se pone este, güey? ¿Cómo? ¿Estamos bien? A ver. Final pass. Pues cool, güey. No lo entiendo, no lo entiendo. Me estoy trabando, ayuda. Estamos rodeados, mi bro. ¿Quién es? No tenemos zona, eh. Podemos agarrarlo. Reyes se llama. ¿Aquí en la izquierda? Reyes, Reyes. ¿Quién es Reyes? Chui, Simo, Nova. Arriba, techo se tiró. Es este güey, ¿no? Reyes, aquí está. Arriba, arriba, viéndome. Arriba, viéndome. Espérame. Rompí, rompí, rompí. Vamos a poner este papucho. Tengo más. ¿Bromeas? Es un papucho. A ver, no sé esto. Agarra el carro, eh. Vamos a Warzone. Por ti, creo que ya va a acabar extra. El otro mal va. Güey, güey, güey. Ahí está, de tuyo, de tuyo. Me pegó a la termita. Me la pegó. Estoy guache, estoy guache, estoy guache. Aguántame, me curo. Comigo, comigo, comigo. Dos comigo, dos comigo. No, no, güey. La chocqué, güey. Ahí está, ahí está. Nice. El otro, 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 el otro. No, me reventó, güey. Intento, güey. Güey, es el MG, güey. Ah, casi lo hace. Güey, es el MG, güey, era nuestro, güey. Me reventó. ¿Saben qué no me gustó, chat? Mi mira, güey. La plaquita. Oh, güey, ya la hayamos hecho, loco. Tal vez si le quito. Sí. El flinch resistance, creo que no hay. Ni peda, ni peda, güey. Ya volví. Ah, qué partida. Hasta si ganábamos, eh. Ya sé. No, 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 no. No sé, ya no sé cómo no lo maté. No sé si me gusta esta, güey. O la VLK. No, es que me empecé a spamear a mí, el que mataste, güey. Con la pinche MG, no sé cómo te ayudaba. El Steam me salvó de la termita, eh. Porque sí me la clavó. Escucha mal, pero me la clavó. ¿Y si está Massive Geno en la lobby? Sí. ¿La Max en la lobby? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Yo sé lo que así está guiando, güey. Pero es que, a ver. Lo vi, del One Replace. Dejen guacho. ¿Cómo se llama? Crowder. Face Crowder. Vime a los de arriba, güey. Pobrecito, no pueden hacer nada. Sí, vi. ¿Cómo estaban cayendo? La neta. A ti, neta. Ay, no pude ver la clase, güey. Es que, creo que me hubiera quedado dentro del carlos, era allá para machucar, creo yo. Es que ese carro no tiene mucho giro. Pues es el, pues es el carrote, ¿no? ¿Debería? Sí. No, aquí tarda mucho en avanzar y en girar. A ver, ya tengo la clase bien, chavos. Ahora sí, esta perra del Andino se va a mover, nada. Na, 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 nada. Ahí está. Bueno, yo me piro, Max. Ya está en mí, Alex. Un chérez, por pasarte, papá. Alexis, los fanos, gracias por el like, me, Alexis. Tóngate, tóngate, tóngate. Tóngate, tóngate, tóngate. Es que te dice que no te ha atacado, Max, amigo. Ya sé, güey. Ya sé, güey. Exacto. Tracy, güey. ¿Y aquí qué? Viva por la nuca, eh. Está chérez, ¿eh? Luis. Luis Ángel Díaz, también, sirve, después de la reacción. Sí, ya, papá. Ay, güey. Ah. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Intervatorio, ¿qué? No. ¡Halo! Aquí tengo gente Oh, I'm dead No Para, me, para Me fui a las casitas de abajo Tengo gente aquí, pero no creo Aquí tengo gente, según yo Un arma de cagada yo ¿Está one shot, uno? Dos quebrados Dos quebrados, dos quebrados, dos quebrados, dos quebrados, dos super quebrados Yo quebrado Se metió, se metió El otro estaba como por atrás Tengo armas Voy a entrar con pistola, me vale ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Nice job Nice job No, tengo, donde tengo Bro Tengo unas plaquitas, ¿no? Tengo gente on me, bro O sea, atrás mío Increíble este niño ¿Ese lo pasé? Ese era uno Son... Te faltan otros dos ¿Por dónde estaban? ¿En el domo? Mmm... No... O sea, donde bajó Al... O sea, extra ese tipo Atrasito de él había uno Y esto como que hacia izquierdo Por donde había una mujer No mames ¿No mames? ¿Lo melteaste o qué? Sí, está arriba Ya lo maté No me salen No me salen el hardbait Sensa El hardbait te sirve A mí no... A mí no me cago nunca nada El hardbait Está raro como sirve ahorita Wey Si no te los marca como antes Volví Volví Porque volví Porque... Ahí se vendió un chalequito Sí, wey Aquí hay un precision, wey Si se lo quieren llevar Ni armas Aquí ahí tengo un chaleco No, no puedo 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 Hay un bomb drop Me voy a llevar el bomb drop Aquí creo que Comprando extractor Pronector Por dentro Quas te matas Llegada Me fue ankle No puedo Si quieres compro en... No se compro en... Mortero Bueno Vamos, 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 padrinos Semicarlitos Moreno Muchísimas gracias por el like, Carlos Muchas, muchas gracias, banda A ver Vean de porquería ¿Quieren que tiró a B? Sí Tirarlo, nene A la bestia No ma... No ma... No ma... No ma... No ma... ¿Dónde vas mi amor? ¿Dónde están? Creo que no... Creo que hay una más adentro pero no estoy seguro voy a revivir Venga chepa aca Gracias Max Un beso en el Cuál gracias güey, encuérdate Falta uno o fue Tinguay? Hey, hey Uy, pep ¿Un pro JV? ¿Lo apopeo o no? Hey, quieren que le apopee o no el JV Vamos a ver, intentarlo ¿En cuál gracias? ¿En la JV? Encuérdate güey, no es el que andaba muteado Jajajaja Está close on me Está aquí arriba, el izquierdo mío Está aquí arriba, el izquierdo mío Me vale... No mam Está hasta arriba güey No, hasta me va arriba literal creo O sea A ese güey nos lo sacamos ¿Está volando? Sí, según yo sí Está volando Está volando Sí, ahí voy, ahí voy Vamos con el JV Con el JP JV No... ¿Neta? Ese bot es buenísimo güey Vamos con extra, corran Güey, no, no, déjame patbot Déjame, güey No mam... Hay que volar, creo que llegamos más rápido ¡Corre! ¡Oh, vuela! Hombre, le hicieron drop shot, jump shot a extra Los bots son buenísimos Ahí, güey Tienen un aim, pero angelical, eh Güey, ayuda Estos bots, qué perro Güey, están mamadísimos estos bots Güey, no, no, no Otra vez Están buenos porque me ataron Joder, su madre güey Uy, otro más, otro más Güey, me dejó one shot, ¿neta? Sí, vi, man Güey, me acaba de vi miar, güey La bomba ¡Arriba, arriba! ¡Defuse! No, pero aguanta, ¿cómo te ayudo? ¡Ay, güey, me mullé! ¡Arriba, no! ¡Ah! ¡Ay! Nice Nice job, my friends A ver, Pong, cuidadito Ok Ok ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Muerto! 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 No tengo, no tengo, no tengo, no tengo placas, eh ¡I'm dead! ¡I'm dead! ¡I'm dead! ¡I'm dead! ¡I'm dead! ¿Muerto? No es bueno ¿Y bien otro o qué? ¡Mac, ya! Pon atención al minimapa Muy bien, muy bien ¡Hijo de tu chingada madre! Bueno ¡Los bots también nos matan, eh! Te recuerdo, eh! ¡Paso de caca! Ahí voy No, no sé qué hace bots, güey O sea, te lo juro Me... Sacándonos... Hay una mezquilla, déjame Llegando bots Llegando bots Llegando bots Ahí sí me regalan unas plaquitas Tarea de perlas, eh Voy a atropegar bots Sí, puedo Ay, esto fue mucha presión para mí De verdad que sí Me sudaron las manos, güey De ese bot Cuidado Hay gente, hay gente en front Te revieron acá arriba ¿Cómo estás, mi parcero hermoso, precioso? ¡Mi parcero! ¡Mi amor! ¿Cómo estás, mi Carlitos? ¿Cómo estás, mi amor? ¿26 años, mi bro? Cada día más jóvenes, ¿36 huevos, eh, Alan? ¿Cómo estás, mi Alan? Este... No, pues... Ya 26 años, güey ¿36 todavía no, güey? Gracias a Dios Ahí voy, mi amor ¡Oh, my! Un 3, un 3, un 3, un 3 Me voy a subir a la casa, güey ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelando! ¡Golping! ¡No te veo, no te veo! ¿El de arriba muerto? ¿Muerto el de arriba? Tienes self extra, creo, eh Para que lo remates, mi amor A ver... No, no Es de todos, ¿no? Porque ya No sé No cayó, comió Cayó, no comió Allá arriba, ya ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Dónde fue mi bro? Me fue... ¿Qué haces vos? Excelente, estuvo bien Estuvo bueno la... El festejo, la verdad Hicimos carnesada aquí en la casa Me compraron un pastel, güey Me fui de peda, güey La amanecí, o sea... ¡Sí, güey! ¡Activamos otra! ¿Qué onda? ¿Qué onda chico popular? ¡Hola chico popular! ¡Chico popular! No me hizo caja el chico popular ¡Conmigo, conmigo, aguanta! Estás muteado Ok, no hay nadie Salen los bots, güey Casi me sacan la popocha Chequen si aquí hay... Yo y vi... ¡Lups! A ver... Estás haciendo el mío No me cuento Sí, no han abierto la tienda A ver... Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí hay una... Ahí hay una... ¿Se tiró? No Creo que ya entró, güey Creo que es arriba No, no, no se tiró Al menos uno se tiró ¿Pues cuántos son? O sea, no sé si ya mataste a uno Hay que irse ¿De dónde? Sí ¿Están locos estos, güeyes, o qué? Acá de dispararme, guata Frag ¿Tengo gente por aquí cerca o no? Sí, cabrón No sé qué haces No atención, güey Llamen los perros combo, mejor Aquí, a la izquierda Estamos locos estos Creo que lo mataste Tienen en el agua, creo No obstruicos Estoy mirando Fragm 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 ¡Suscríb! Fragm 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 ¡Suscríb! Fragm ¿Y anuji be verdad? No, creo que no ¿Dónde están? A ver si puedes marcar. ¡Abajo extra! ¡Abajo! 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 Ya vi. ¿Cómo estás, mi Carlitos? Fernando, ¿cómo estás, hermano? Maddie, gracias por las compartidas, eh. ¿Cómo estás, mi Carlos? Muchos gracias por pasarte a saludar. Gustazo verde blanco. ¡No mames! ¿No crean cuatro vos? ¿Estás jugando? Ya no. Me está viendo el perro ese. Hola. ¿Dónde? No, está en high-rise. Hay cuatro conmigo. Dos segundos, a ver si no... Hey, revieron a cambio. Al Sharim. Ah, sí, lo vi en las historias de extra. Sí, todo bien, todo bien, mi Adam. Todo estuvo... Shido. Me la pasé bien. Cansado, pero bien. Lo que sigo mal, güey. Es... La perra espalda, mi amor. No la aguanto, güey. Nada. ¿Vienen a por mí o no vienen a por mí estos tipos? Si no muero, Max, no subas. Si no muero, subele. Ok. Ok, ahí voy. Subele. Sí, que intento. No hay cuatro. ¿Como es esto, Miguel? Le querías dar el warzone dos? ¿A qué hora? Aquí. Aquí, Ura. Aquí, Ura. ¿Les está gustando el juego? Esa es una muy buena pregunta, güey. Le está gustando... A ver. Viendo más al centro. Vamos a la tienda. Un poquito más a la tienda. Ok. Yo voy a pegar bastante receta por el Lord Out. Si. Que no hay ahí. Están disparando wey. Por la izquierda dispararon eh. Atreveme atreveme estoy muerto wey. No se con que me acaba de incinerar boys. Pero estoy safe I guess. Está por aquí lo veo. Ah no puedo marcar wey. A la izquierda también creo extra. Oh my Jesus. Muchas gracias. Vale 1000. Uh. Me voy. La gente es tan... Tranquilo. Hostiles dropping. Cae otro cae otro. No. Está cae arriba. Igual a caer. Si está arriba. Pero no tiene arma eh. Y tal. 10-4. Hay casi ahí tirado wey. Yo creo que estos no fueron los que estaban a Masi wey. st Da. A mi frente. A mi frente frenteлетemi. A mi frente a mi. Muerto. Muertos 2. Agámate ult realise de ahora yo yot deck. El otro yo bien Nice Vamos mas arriba Segundo neve Segundo neve Segundo? Estan weak, estan weak con la neve Denle, denle, denle Estas al principio de la partida wey, increible Este, el circulo ya va a cerrar eh, y esta medio agujete No hay vehiculo eh, bueno si si Ahí van por la montaña No hay que ir a la derecha wey? No, ahi ya fuimos Ya vimos my boy Pues si quieres en la noche, como a que hora es la noche Dime la hora Exacta mi amor ¿Tienes otro guabe? No, es que quiero ir a la montaña Ahí va, a que hora estará todavía Ajá, atrásito de él ¿Quieres darle al de atrás? ¿Al de atrás le va a querer dar? El de atrás esta weak eh Quebrado, quebrado Están muy tocando Están muy one shot ese wey Al menos dos extensos Quiero cargar Esta quieto No se esta muerta fijo Super Byrd hay wallbang, hay wallbang hay wallbang, hay wallbang no le da a mi wallbang no le da a mi wallbang, eh no te caíces está abajo, está abajo, está abajo hola me están IP'ando viejo el vato dice che vato gasoso 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 si todo sale bien ahora me puse con una 20 fa o una 30 hay gente gente, conmigo tengo chat, tengo chat por lo del domo o que? tienda 3 tienda 3, tienda 3 oh my god otra más conmigo adentro, adentro la zona, la zona, la zona hijo de su madre a volar Bobby corre a volar Bobby hago esto solo eso me decepciono eso me decepciono a ver si 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 conmigo no puedo creer que estaba aqui wey no lo vi por esa mierda de metal wey ¿Está en zona? Sí, sí, está en zona Eh gente, es que... la puta en la tienda Yo no estoy ahí contigo, eh No, es que haces ahí ambos Let's go baby, we got this shit Use your pistol, use your pistol Voy a empujar la tienda para ver si puedo comprar un JV Ok Sí Ahí sí Mira, tengo uno abajo Uno arriba Están los dos arriba Flash uno Hay uno arriba mío Eso No 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 puede ser Hay tres aquí Son tres o dos A ver, déjame un dinerito, ¿no? Para mis armitas, ¿o qué? Dame el... A ver, ahí te va Dame el dinerito para una armada más Oh, buena, buena, buena No ma, we Dimin No 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 Tienen un dinerito aquí, eh Por si ocupan Venga, güey Hay que sacar la Tirty Ahí hay tres campeando, eh Están los que mataron, eh ¿Tienes balas de SMG, güey? Ahí dejé un arma de box Ahí atrás en la tienda, güey Échame mejor, bueno, tengo manos Uhhh... ¿Puedes decir nomás? 11 o 12. Va, va, va. Una manchita de arma. Este momento debe que te fuerzas a comprar el Modern Warfare para subir arma. Pues básicamente, ese es el pedo que yo había dicho en multiplayer, güey. Que el pedo es que te... Te dicen de alguna forma... y a comprar una madre que... ni vas a jugar, ¿sabes? Como que ni tienes el tiempo. Sí, sí. Hay gente abajo. Como que son diferentes, ¿va? Simón. Hijo de su madre. Ahí son 12, ¿eh? Tú, Lux. En el árbol. Sí. Ya arriba, arriba, arriba con el sniper, ¿eh? ¿Muerto? Te tiró un drone, te tiró un drone, te tiró un drone. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Estoy muerto, estoy muerto. Me va a explotar. ¡Aaah! ¡Es imposible! La pega, te la pega. Abajo, abajo. Atrás mi, extra. Arriba. Son dos, son dos, son dos. Y después te quedas allá arriba, eh. Es uno, es uno, es uno. No, no. El otro se bajó más. Cuartos. Me revives? Hay otro más de aquí, guantas, ayú. Mucho bala. No mam. ¿Tú ves placas? Ah, me enfrenté a mi Me enfrenté a mi No sé si su team Se está reviviendo, eh, looks Ahí en el agua, wey Ah, bueno, bueno Borradito Borradito López, te llamas un amigo, wey Eh, gracias por el like Ya tienes 30 No, no voy a llegar No, ni pedo Casi llegaba Arma meta, no? Esa la envía está rota, wey, ahorita Esa madre está muy eriza, wey Mata muy rápido Más si le ponen las balas de velocidad Y de hecho todavía ni siquiera la tengo bien tuneada Vamos a tunearla ahorita, wey Oh, jeez Ya lo entendí Lo entendí Hay médico Mira, grande Cosa guapa Cosa guapa Ojo Lo vi ahí, ya saben, o sea Todo mala partida, cuántas sacamos? GG GG, mi amor GG, Jimenita Te quiero besar toda la cara Al menos también no me costó dos años tocar la primera victoria Let's go, Fernando Wey, pero es que está... Si juega con equipo, wey Easy peasy, wey La verdad Como si llames a arma es que no tengo... No creo tenerla... Neveleada Se llama RAL R-A-A-L Ah, man GG, mi Fernando GG, mi Adan Busca Te doy por algo de comer Tengo hambre Ok, ok Dale Probuchito Miren, voy a... Tunear la clase como debería Que según yo, debo de tunearla Tengo que tenerla bien tuneada Llegando watts Demasiado peligrosos Un segundo Salón 16 Si lo tengo todo bien acá El barrel El rhino Lo tengo bien También Exide grip Timing eyeball Ok Me faltó tu mierda Ah, se me trabó Creo que no me creció de escolar Ah Lo sacó Lo sacó Creo que me dio de error Te dio de error, cron Sí Extra Te dio de error, mi amor O bueno, no sé si estás en la partida Pero nos sacó ¿Qué? Hey, espera No busques, no busques Hey No, no te escuchas, eh En el Discord ¿Hola? ¿Hola? No te escuchas, eh Estás muteado ¿Hola? Ahí está, ahora sí. Si te dio de verro, denle para atrás. No sé con quién estoy, pero denle para atrás. A ver, invítanos o qué pedo. Bueno, lo bueno es que no fue scan. Porque si no me ondea, güey. A ver. A ver, ya te invité también, eh. Dale JoinLux. ¿O quién se va? ¿Qué mejor? Dale JoinLux. Ay, pero yo creo que hay un problema. Porque no te han agregado ninguno de ustedes, ¿sabes? No me digas, eh. No sé, ahorita te invité. Ah, bueno. No me aceptaste. No, de verdad es que no me aceptabas, gracias. A ver, agregame. Que falta de respeto no tener a Luxito, eh. No faltes el respeto. Este video es muy bueno, güey. ¿Cómo? Máximo. Bueno, ya me rendí con las... Ahorita regreso, ya estás mía dancing. A ver dónde fui feliz. Un diamante, el M4 quedó en Warzone sin darme cuenta. Este mundo, mundo, mundo. Ya lo entendí, lo entendí, yeah. Me metí con un ruso. Lo entendí con dos. Tras Shallan... ¿Calabón mundial? ¿Cuál es elatorio de un tiempo. ¿Qué sé yo qué? El devuelo, cómo. ¿Los solo me escuchamos... Cómo me escuchamos. Dos más leём misionero di esta curiosidad de hoy. ¡Suscríbete! ¡Lego! ¡Lego! ¡Paso, ma! ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos los que siguen aquí en el stream, hermanos. Hermanas, muchas gracias, muchas gracias, popis. ¡Uy! ¡Tenemos que ganar esta mierda! ¡Vamos! ¡Mamarrando! ¡Vamos! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Me rep! ¡No! ¿Te compas? ¡Sí! 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 ¡Target set up! ¡Get in there! ¡No! 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 ¡Aん,gotle! ¡Todo el book under the launcher. ¡Me he &ky! Muy críticos allá en acá. ...Y bloqueaba a otro extra, pero ya no tengo valores. Dicho mierda... ...Aquí arriba extra tenemos COPN. Hola, ¿Estas escuchas? Y tienes una arriba, ahí ya. Aca. Estos cierra, están a esa izquierda, creo. Por favor dígame algo Ah chinga chinga, ¿tú me robaste ahorita? Sin llorar, por lo que... ¿Vos? Vamos ahí, vos tenés 1000 ¡Risky Demetri! El teammate rusa, eh ¡Conmigo! ¡No! ¡No! ¡Ah sí, güey! Tengo un headlitter Yo es 1-shot, 1-shot y así lo hago mierda, güey Buena, güey A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Sí, vi un Mr. Pan A ver, Mr. Pan ¡Enemy UAV active! ¡No! ¡No! Te reímos Gano, gano, que grande Ah no, pero es eterno No Mr. Pup No Si güey Si güey que esta uno Si Hey, aqui escucha Gente eh Aqui esta la puerta abierta dice Que razón Hola, hay alguien aqui? Estoy asustado y solo Si Hola, hola Ah, lo tienes abajo Max creo No 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 Colones No, 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 ya no, wey Gracias a Diosito, wey ¿Hacemos esto o...? No, hay que hacer esto mejor No, 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 wey Wey, tengo mucha gente aquí enfrente de un arma Uh, creo que con esto lo hago Reiva, reiva, reiva No No Do it You have one safe remaining Get moving No Hay que lootearle, hay que lootearle de mientras en lo que revimos a Lux Ya me alcanza, de hecho, a mí Una tienda Mira, la silla que usa el XJ, Vitor No No ¡Vamos! ¡Pueso mi adensin! ¡Pueso mi buen adan! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a ocupar el BB o qué? ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Ocupo! ¡Sí! Voy... ¡No me sale para revivir, wey! ¡Oh, shit! ¡Ahí había visto! Voy a comprar el BB Y voy a comprar... ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Están aquí, bro! ¡Están aquí, carnal! ¡Sí, carnal! ¡Sí, carnal! ¡Sí, aquí estoy, carnal! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¡Ahí está! ¡Estále el flank! ¡Estále el flanklamp! ¡Pus! ¡Vamos! ¡Metieron airstrike! ¡Como en el top! ¡Me dejaron one-shot! ¡Muy one-shot, actually! En frente de mí ¡Falta uno, no?! ¿Sí, en frente de mí? ¡Como por la tienda! Por la segunda tienda, ¿no? La que está aquí close mi... ¡Ya corrió! ¡Este güey dice, toca irse, pa! ¡Hombre, carnal! ¡Aquí no te vas en ningún lado, pa! No se puede. No se puede. Ya lo vi, está corriendo aquí en la torre, roja. ¿Qué tal? Aquí no sé si se vea a subir o está esquineado. ¡Sube, sube, sube, sube! Está muerto ese güey. ¡Gellyfish! ¡Yay! Agarra esto. Ahí está, Maxi. ¿Qué pasa? No, no. No, porque está jamás literal. Déjame, si quieres, ahí el dinero y compro otro güey. Bueno, a ver si hay más bien. Chica, ¿sí hay? No. ¿No hay? Ok. ¿Y ahora qué? Es que en donde me casi andaba poniendo una colchoneta. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Andas en Querétaroque o qué? ¿Por qué no podemos con mi team? Mira, nomás le picas... Como si fueras a... Como si fueras a pinkear en el minimapa. Flecha derecha. Enfrente de ti un Razer. ¿Cómo? ¿Son dos? ¿Son dos? Son tres, tres. ¡Ah, la bestia! Ya vi, güey. Está uno, uno. El otro está quebrado, quebrado, quebrado. Todos están muertos ya. Se está reviviendo. Se está reviviendo aquí. Se está reviviendo aquí. Nice. A mi izquierda también se revivió. El otro también se revivió. Muerto. A mi izquierda. ¿A quién se revivió? Vos. Ya me fui. Más rápido de lo este. Tengo gente enfrente de mí. Arriba. Ok. En el edificio. Es que no ando bien. Lo bueno es que... Sí, güey. Gracias a Dios, güey. Neto estaba difícil lo de extra. Luis... Miguel... Miguel... García... Elibis... Luis Antonio... Gracias por las reacciones, popos. Vamos a subir aquí. Muchas, muchas gracias, hermanos. Ando en la casa de un compa. Es que mañana tengo que llegar bien temprano a la escuela. Ale... No, ma... ¿A qué hora tienes que estar ahí, mi amor? ¿Ya socanos allá? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí estás. ¡Oh! ¡Ah, qué pedo! 3 de mí. Full squad. 3 vatos aquí. Real, 3 vatos en mí. Güey, qué pedo, güey. ¿Tienes a nadie? No, yo los vi, güey, te lo juro. Te van a ganar de tu propia sombra, eh. Conmigo, literal, en mi culo, güey. Está one shot. Yo también le estoy cagando sangre. Tal vez muera. No, mam. Gracias si le dieron, eh. A ver dónde hay el cierre. Ah... Por aquí creo que me falta un equipo. No están en esta casa, pero... Por aquí vi que... Por aquí vi que... Ok. Mi ex... ¿Qué dice? Mi ex dice que quiere hablar con... ¿Quiere hablar conmigo por última vez? ¿Qué dices? Eh... Mira. Voy a poner... Mira, yo... Yo, güey. Te voy a hacer una pregunta a ti, güey. Tú... Te gusta... Mira. En mi experiencia, güey. Un vamos a hablar por última vez. Puede significar dos cosas. Que si sea la última vez, güey. Que la vas a ver en toda tu perra existencia, güey. O... Este... Pues... Regresas con ella, güey. ¿Sabes? Entonces depende de ti, güey. O sea... ¿Quieres? ¿Quieres regresar, güey? Pues... Yo creo que yo digo que... Ahora sí que... La plática va a estar buena, ¿verdad? Pero pues no sé, güey. Depende ahora sí que de... De tu chica. De tu ex. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice tu intuición, güey? ¿Qué dice tu intuición, güey? Eso... No le preguntes a todos, güey. Vamos aquí arriba, eh. ¿Y atrás de mí? ¿Atrás de ti? Yo he muerto, ¿no? Bueno. A las 7. Es que en el caso de la espera tendría que seguir a las 5. Me da una, güey. Ah, no. Pues sí, güey. Con razón, güey. Mira... Luego hay un... Hay un dicho, güey. Que dicen... Así de que no... No te vuelvas a tragar. No sé qué es lo que acabas de vomitar. Pero pues para mí es una mamada, güey. Y te gusta, güey. Si a lo mejor te dicen... Bueno, sí la cagamos. La cagó ella. La cagué yo. Y pues quiero hacer las cosas bien. Pues dale, güey. No, no digo por qué no. Yo creo en las segundas oportunidades. Hasta en terceras. Pero depende de la persona, la verdad. Depende mucho de la persona. Es muy difícil doy terceras oportunidades. Pero... Una segunda oportunidad, ¿por qué no, papi? Vamos a ir jugando, que juegue conmigo. Pues sí, güey. Unos dicen... Güey... ¿No sales, güey? Aquí estoy en el sol, papá. Mira, es lo único que necesitas, mira. Aire fresco, güey. Rico, güey. Nuevo mapa, güey. ¿Para qué ocupas vieja, güey? ¿Para qué, güey? ¿Para qué? Chilling, güey. ¿Quién ocupa el coi? ¿Qué pedo? Aunque... ¿Cómo? No los veo. Esta gente que está acá peleando. No estaría mal, eh. Estaría mal de vez en cuando. No estaría mal de vez en cuando. No estaría mal de esa manita, güey. Con unos guarzoncitos. Uh... Bien. Buena perro. Pero así que... Es... It's up to you, dirían. Lo único que te vas a hacer es vitamina X. Es correcto. Me encanta el dinero. Estoy como Don Cangrejo, güey. ¿Me gusta el dinero? ¿Y qué más le gusta hacer, señor? ¿Me gusta el dinero? ¿Qué lo hace feliz? El dinero. ¿Qué? 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 ¿Me dropen? No sé cómo es knife yo, güey. I'm dead. I'm dead. You're dead. Yo creo que no. Muy lejos, eh. ¿Este güey del... Cayó cerca, Dulux? No, fue cae como por allá. Ok. Creo que fue a Lord Out. Sí. Probablemente puede haber ido a Lord Out. ¿Tiene una moto? ¿Tiene una moto? Ah, ya vi, ya vi. Van a revivir ahí, creo. Eh, en el buy, en el buy. Sí, sí, ya reviví. ¿Quién de para acá o qué? A ver, va aquí. Me va cayendo. Ah, ese güey. Muchas gracias por revivir... Lo matamos. Muy lejos, güey. Quebrado, lo bajé, güey. No puedo creerlo. Este güey está muerto. No sé de dónde, güey. Ahí viene una moto... ¿Un coche, güey? ¿Aquí? Márate. Márate. Top tire. Le ponché la llanta literal. Tiene que ir a repararla. ¿Dónde están? Ahí está. ¿Cuántas placas tengo? Ok, tengo bastantes. Eh, van cruzando extra. Eh, por las 10 de... Eh, por acá. Ah, ya vi, ya vi. Es otro team, eh. Otro team totalmente distinto, güey. No, ya le voy a fallar. Muerto. Muerto. Muerto los dos. No los puedo rematar, güey. Ese güey se va a selfsear. Fuck. Muerto. No hay peor, cabrón. Oh, shit. No sé quién, güey. Güey, ¿qué es ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está adentro? Sí. Sí, sí, sí. A ver si tienen dinero estos, güey. Apelame enfrente, mira. No hay tienda, ¿ah? ¿Cerca? No. Ok. Oh, shit. Uy, conmigo. Cloak y flos. No. Es que conmigo, conmigo. Bueno, fue guay, fue guay. Uy, shit. ¿Qué onda? Tienes una estaca. Ok. Tú dueyes. Están tirando calouts. Oh, su madre, güey. Hijo de su madre. ¿Te subió, Max? ¿Te subió? Oh, ya vale un bestia. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! Tú eres el techo de acá que tienes. Puedes ir a ese techo y... Oh, my God. Híjole, está rota esa madre, güey. ¿Me lo podría llevar? No va, ya sabe que está en las últimas. No mames. Y aquí hay un vato, güey. Dice, no mames. No puedo creerlo. Hostel UAV. Esto no es nada bueno. No. Arriba, arriba. Lo viste. Arriba. ¡Lo de su madre! Dice, no mames. ¡Era arriba de eso, eh! ¡Aqui va! ¡Ahí! Si, si, si. Hasta arriba. Es el sniper ese de cagado. Otra lo escucho. No, deja de recargar porquería Deja de recargar esto Tu derecha Maxi, tu derecha, tu derecha Tu derecha Este muerto Atrás, otro Atrás Soy yo Paper Bueno, voy a dar al Warzone chaito y hasta es mi Elvis Mi buen Elvis, que es para hacer telestream, papá Después ya me enamoré, después yo me enamoré de nuevo Max, neta Eso, eso, muy bien ¿Ya se logró la misión o qué? ¿O andas trabajando en ello? Puede ser Tarataratarana No, pues yo cada mes, a su madre, qué pedo, wey Tien loco, te va a ver, que me miedan Alterado No, es que, a ver Tengo otra mira, wey, pero es que... Turo, turu, tururu, tururu Al menos, va una hora que no se ha crasheado, entonces es muy bueno, gracias a dios, sí, con stream Era lo que quería ver, si yo jalaba bien Tengo esta bien No, no Tengo la mind Tengo la visión 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 ¿Por qué? Quiero cenar Y seguir jugando No digas mamadas Mary Jane Pues salte Pues jugamos esta O juega esta Dime, dime Máster A ver, drama Pero ya que te conté Pues ya no funcionará esto, este es un hijo así Es esto, ¿vieron? No El crasheo Yo no podía jugar por eso Me estaba crasheando, 4 de 5 partidas Me estaba crasheando la PC Entonces la verdad, cero ganas de jugar Pero no hay pedo como te dije Hay muchos peces Hay muchos peces en el océano De donde agarrarte No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Estamos en el océano ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Su madre Yo veo 3 Por ahí No No Yo no cambié los componentes Simplemente Como que no está bien optimizado el juego No sé como que sea wey Pero desde el juego wey Tuve que cambiar, nada más tuve que bajar la frecuencia de mis rams Desinstalé, instalé los drivers Y con eso wey Pero... Estaba perdiendo full La compostura La había perdido Va muy bien, perfecto Osea que se activa Ahí tengo un UABcito A la vez Ahí tengo un UABcito Que asco wey Como wey Me meltió El que si cambio componentes fue extra Si Y el si se... Le dio el pimp Tuneame la PC literal Tuneame la PC ¿Lol? Si salió una Que ahorita venía Que va a sonar No me la apuentes wey Por favor teammates Me doble nadearon wey Buena No Se hicieron cagada a mi teammate del GULA Wiey No hombre, le dieron e... Ejecutaron a mi teammate del GULA wey No maa Cojeto trago Escucho una cajini Se le hicieron, se le hicieron Yo pensé que ya le había hecho ese güey De hecho, ya lo mató uno Ya se armó el otro Si, si, si La otra vez sí caí ahí Hay cajitas naranjas Ahí varillo Monster quok Es el pedo de Si me tiran más battle Estaríamos más bien con el juego Más bien Pero me gusta Si, güey Más contradito De las cajas fuertes A gusto Ya estás, mierda Antemo, güey Que todo salga bien Esta no Ah, puede ser esta Ah, puede ser esta, mira La de acá, la de acá Voy a quitar esto Y voy a dejarte esto nada más Ahí están los saves Entonces, en esta Hay gente aquí, ¿verdad? Sí, como tarde La otra Eso sí me gustaría Muy ¿El loadout? No, sí, ya se rompe el juego ¿Este el loadout? Sí, sí, sí Se puede comprar La otra Sí, como antes Eso sería demasiado bien Estaría bien también Digo, no me gusta Como está ahorita Pero igual Estaría mejor el juego Con esa madre ¿Pero de las tiendas Esa que puedes comprar No hay? ¿Qué tal? Ah, sí No, eso es una porquería También O sea, tienen O sea, aunque sea Que, no sé Que se puedan comprar Unos, ¿qué? Unos tres Yo y visito Estaría Jefas O aunque sea Que cada uno Tenga Como que Una opción Un JV por jugador O si Estaría Top Entonces ¿Aquí donde están los saves Hay gente? ¿En esta? Sí Vamos a ver Aquí Me marqué Esta fue la que marcaste Antes Sí La De marqué Antes Según yo Creo que fue esta Pero no sé A ver Voy a caer en los Estas madres Pero en las armillas Ah, mira Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí está Ahí Hay una cajita De placas Por acá A mi derecha Están disparándose Están andando en la madre Aquí Erra silla Pero no sé Exactamente Dónde Ok Ya sé cuál ¿Ready? Oh, shit ¿Te está empujando? ¿Te está empujando? Es un Neymar Está weak Está weak Adentro Le di con el sniper Down Yo tengo otro ¿Habes de la casa? ¿De la izquierda? Sí Uy, me snipeó No tengo ángulo Ay Está dando la madre Esta del audio Estoy haciendo pregame Arriba nada más No me ha salido de nuevo Pero Next grade Sí, ahí sigue Ah, no Es un ice, creo O no sé qué es eso Un pañal, ¿no? Oh, su madre A ver, tal vez Ah, tal vez Eh, eh Ah, tal vez Me lo venga a pegar Ah, no Sí, ahí es un botsote Te la mamaste con el Neymar Pobrecito ese, güey Para el fútbol Para el mundial Literalmente Me lo mataste en la cara Literal Creo que tal vez hay Uy, me dispara Te dispara, te dispara como de acá, creo Creo, güey No sé Sí las balas, por favor. Bien. Eso, la verdad que no lo entendí. O sea, ¿para qué ponen mochilas si todavía hay loot que se queda fuera de la mochila? La verdad que no... No me quedó muy claro eso. Ya ves. Ganan billones al día, güey. No saben hacer su juego. Pero bueno, aquí estamos. Otro año. Otro año más. Otro año o un año menos. Otro año más. Muchas gracias, Maddy. Muchas gracias, Maddy, por las compartidas. Muchas gracias, Maddy. Se aprecia, se aprecia mucho. Muchísimo, muchísimo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora que andamos en el Facebook, que no puedo decir palabras antisonantes. Pero no dije nada, solo dije guapote. Ah, yo dije que el pumas. El pu, pu, pu. No escucho nada aquí adentro, eh. Tampoco. Ah, lo que sí veo es dinerito, eh. Un ojito se te fue, pero no te remanezco. Un ojito se te fue, pero no te remanezco. a ver vamos una tienduki el nc y hasta es mi buen, mi grande ok perfecto está en medio del estadio ok on my way on B nice al menos tres ok ok está down no bro dejaron la palabra pero Era mega prohibida wey Jesus wey, no, voy a tener que agarrar Darle un quick erase al stream Ah, hijos de su perra madre wey No, pues casi se me sale un riñón, ¿por qué wey? Técatelo para comérmelo No, chéate, ese wey dijo la mega prohibida Este, no sé, ahorita voy a preguntar a Extra Te pregunto ¿Según yo? O sea, creo que sí, pero... Me vale madres, ya El daño ya está hecho, sí, ya se quedó ahí plagiado wey ¿Qué dijeron? La n-word ¿Qué dijeron la gonga? ¿Qué dijeron? Si pusieran el double time wey, siempre, estaría buenísimo, eh? Sí, ya se Bueno, siempre, pero más rápido Estaría buenísimo Ay, mira, viene, viene, viene la jipeta Por su lado, yo creo Vienen por su lado, vienen por su lado, vienen por su lado Con dos ¿Qué pasó, compadre? Arriba, 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 arriba Arriba este wey, arriba este wey, ¿eh? Estaría la montaña Sí, lo veo, se abaqueo, se abaqueo, eh Se abaqueo Ok Voy a agarrar mis... Me snipearon, quién sabe No mames, ¿neta? Sí, como me decompongo a la derecha Por acá Yo creo que fue el bounty Joder, su madre, es que no lo... Ya lo vi Pero también me va a snipear a mí, sí I'm safe, no, ya no estoy safe Está literal en los tubos, wey O sea, como aquí, pero... del otro lado, acá Dale, aquí, literal Estoy muerto, me va a atropellar este perro, wey No tengo close Ah, mira, es uno y dos aquí Son dos ahí ¿Arriba? Sí, son dos, son dos No, de hecho, pero en el pilar Ah, son cuatro No, si son del mismo team, creo que sí, eh Ahí son cuatro, wey El chopper, dos en el pilar No, mam A tu izquierda también, el... Eh, Lux Bueno Hay que estar down, wey, o lo sé A tu izquierda Creo que ni sabe que todo es ahí, wey Ja Buenísimo Eh, deja veo... Si hay tienda... Nada más ahí acá, wey Tengo que agarre la jipeta de ahí enfrente Y ya Pero ahí estoy el sniper No, perdón No, perdón No, perdón Oh, my God, wey Llamó un corriero Todos se fueron tendidos contra el... Laura, ¿verdad? La palabra mala La prohibidiota La prohibidísima De las prohibidísimas, wey Ni pedo ¿Qué? Es que ahora te dijo la N-Word En plural, wey No... Lol No... No, mi amor M-R-Z ¿Qué? No puedo agarrar la route. Increíble. Con mis armitas. ¿Qué? 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 No sé. Oh my God. Hay que tratar en recargar pero la historia... ¡Ugh! En eso de cancelar la recarga está asqueroso, eh. Que no se pueda, güey Está muy menso eso, la verdad Para una dupla ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás, mi Cristian? Gracias por la reacción, eh Cristian, ¿puedo jugar? Es que ahorita estamos esperando a dos compas, güey Ahorita le van a caer, si no, con mucho gusto te invitaré a mi Cristian ¿Cómo estás? Bonita, hermano Dios te bendiga ¿Ya te tengo agregado? Es una muy buena pregunta Gracias por las compartidas, Cristian Gracias, gracias, gracias Ya lo entendí, lo entendí No, I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore Gracias. Este Carlos Nami como me impresiona a veces de lo que saca. Es un pende... Normalmente los domingos es 10 para poder conseguir esquizo cualquier otro día. Si, así es. Nada más que ahorita los domingos los he dejado ahí un poco bastante abandonados por lo mismo. La gente los domingos está bien perro jugar un Resurgence ahí cuando ustedes... Aquí pues las partidas van a ser más... ¡Mira! ¡Mira, hermano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, bróda! Vamos a darle. Vamos a darle con el buen Luxor. La wenson. son Un observatorio, ¿o qué es? Me acabo de pasar de chorizo, Lux. Me acuerdo de romper las patas, güey. Aquí estoy safe. Ahorita que puedas. Morí. ¡No! ¡Leonardo vi ahí! Por mutear esta madre, güey. Caray, yo creo que sí. Contra pasión 94 y deal 77. ¿Dónde fue la derecha, Grun? ¿La derecha? La derecha, la derecha, Wic, la derecha, Wic. ¡Ay! ¡Me lanzaron otra nave! Estoy Wic. Me quebró, me quebró, me quebró. Nice. Nice. Es que hacemos tres allá, me va el leve. Sí, sí, sí. Ah, ya lo vimos. No sé si Leonardo VIAP es muy VIAP de su parte. A ver ese VIAP, Leonardito. Mira, creo que por aquí se ven balas. Ah, creo que hay gente acá. No puedo marcar. Aquí y aquí hay gente. Sí. No, ponle 120 si quieres. Diga una admiración 120. Oh, tengo gente abajo del mío. ¿Abajo de ti? Sí, todavía no puedo entrar aquí. Ok. A la izquierda, top, 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 top. Uuuh, me salve. Ten un Wipe. Aquí, literal. Uy. Sí, 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 sí. Hay una carrera también, Max, ya. Qué mal, man. Están rushando, de hecho, aquí, conmigo, conmigo. Está caracheado. Conmigo, eh. Aguado. Sí, yo tomé. El que tiran está afuera. Muerto. Otro más, otro más. Muerto los dos. Otro tiene ser, tiene ser pelotre, güey. Creo. Eh, yo tomé el mío, eh. Lo tomé arriba del... El pecho que está acá. Ok. Ya le escucho hablar a él, güey. ¿Está hasta mero arriba, güey? Sí, sí, sí. Cursando, cruzando, cruzando. ¿Se cruzó hasta Wanchard? No tengo ángulo con el de arriba, güey. Muerto, muerte ese güey. ¿Cómo no lo tundé antes? El escudo de las tres placas, no sé por qué no puede tanto crackearlo. ¿Por qué la perra, mochila, güey? ¡Güey! Los hijos de su. ¡Holy, estos chicos están semanales. Ey, si estás cerca de... Ey, si estás cerca de... Están cerca de este güey. ¡Helpe! ¡Somebody help, please! ¡Hola! Yo, if you're near me, you all have a team pushing, y'all. Yo, where, where, where is pushing? Where are they? ¿Estás down to team up, o what? I'm trying to... ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¿Dónde podrá haber dinerito, güey? ¿Algún contratito? Un barito, un barito No está chido esa parte de lootear Es que hay veces que te suelta demasiado loot Aquí, güey Aquí sí está chido para lootear, nada más que Lo puse suerte Pues es un BR Mucha suerte, mucha suerte Pero míralo, aquí ya lootearon Es que el pedo, güey, es que ya todo está looteado aquí Es el problema Vamos a revivir a esos brothers Para revivir al buen look Una tiendita Una tiendita Caja está aquí, creo Un barito, güey, es que ya todo está looteo No mam No hay tantos aquí, güey Esta vez nos supamos el vato de la partida pasada, güey, what? ¿Me paragraphs? No tengo ninguna prisa ¿Dónde too? ¿Tú tuvo brisa沒有? ¿Tú ambos tenemos brisa todavía? Uy, te voy, mi amor Si quieres conmigo, aquí hay los Ese, güey Hay más gente, si quieres caer literalmente en el botón, güey Porque si escucha más gente, no sé dónde estoy Ok, self Un tipo con un micro bien, bien petado Tengo el que se llama Visa, ¿no? Tengo el que se llama Visa Creo que están acá, ahí hay un trophy Voy a ver si hay UEB Ah, bueno, no, no está puesto Dice UEB, voy a buscarlo Ah, mira, ahí está ¿Qué? ¿Qué? Está casi roto ¿Dónde está, güey? One shot, one shot, one shot, one shot Usted no tiene escudo, eh Cero escudo Así que nada más venme el push Toma el rey, güey Ah, creo que puedo matarlo así A ver ¿Está quebrado? ¿Quebrado? Qué huevo, pinche nade buenísima, güey Mira, ahí hay un chaleco A ver si lo puedes agarrar Es que esa granadita está, pero buena Ay, güey Está muteado, creo, güey, todo este tiempo, Dios mío Sí Disculpita, eh Pero ahí abajito hay loot Bueno, no sé si desapareció Otro Me cago que luego no se ve el perro overlay en el Discord Y... Estoy muted Eh, me voy a comprar una Rumiux Miux ¿Tienes placas? ¿O te doy? Sí, sí Ok, ok Eso Bueno, voy a agarrar yo creo el bounty de acá a la derecha Sí, sí, creo que sí Ah, esa parte de glutear cuerpo sí es un asco, güey Es que el pedo es que como que se glitcha demasiado tú, mía, Dani Eres el big, pedo Como se traba demasiado, güey Luego se tarda, güey Es una porquería, güey Para que se desbuguee Y el loot está aquí hablando con Deluxe como si, ¿no? Ya ha muteado, güey, Dios mío ¿Estás dejando la Champions de aquí o lo voy a dejar ahí? No, yo andaba de que cae aquí, güey, no sé qué ¿Dónde está la madre? Veme el push A ver Have Fun Fam se llama Me voy a divertir matándote, fam en la S gorgeous Vol la vida Creo o que ¿Está ahí? Estoy viendo un coche we A mi derecha arriba En la montaña ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bounty? Aquí, aquí, aquí enfrente de mí Oh no No puedo ¿Frente de mío? No mamo, buena we Los dos están en la montaña, eh Sí, sí, sí ¿Está empujando uno close izquierda, we? Close izquierda, close izquierda Sí, lo veo, lo veo Rob, acá A mi derecha, a mi derecha Muerto Ahorita el otro que está ahí Sí Ahí está más encerrado Nice, daddy Papá, gracias por él, me encanta y Omar Vázquez, ese mi Omar ¿Qué onda, wey? ¿Cómo andas? Gracias por la reacción, mi Omar, sin... A ver... ¿Aquí hay una máscara? ¿Ya tienes máscara? Sí, sí, es de coche Perfecto Aquí anda mamadísimo Nice ¿Esos eran los del camión? Eh, creo que sí, eh Bueno, ahorita me recuerdo que paga como son camión Podemos ir a checar ahí, si de pura casualidad Ahí vi vi Pero sí está horrible esto de loot Está caer doros, ¿no? Sí, creo que lo arreglen, wey O sea, sí me gusta, pero con que no se mantone el loot, está chido Aquí va a caer el lauricito, eh Wey, este wey es un... es un dron eso que estoy viendo, wey Sí, mira, un dron bomba, un dron bomba No lo veo Un mosco ¿A mi derecha me revieron o qué? Sí, y ha explotado el dron Ok, está bajo el puente, wey El del dron Está cayendo el que revivieron Va a caer acá arriba, creo, eh Y lo tienes arriba O no sé si está arriba Sí, arriba, arriba, arriba No, abajo, abajo, abajo No, abajo, abajo Está saliendo, 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 saliendo Tira eso Uy, wey, ahí me... se me fue la imagen así esa narnia, wey No te riego Uy Oh my god Está arriba, creo, está arriba, eh Está arriba Ok, no sé si había otro Por favor Cáyla, mi amor No hay, no hay iB, iB, wey No hay ver No hay ver ¿Quieres que te deje dinero por un arma? ¿O estás Gucci? Vente, vente, vente Vente, vente, vente Lo voy a dejar así Que no sé qué comprar A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha No hay nada Quebrado, quebrado Muerto I'm terrible, dice No, bro, no digas eso Me dejaste one shot Un buen intento, primo No hay nada ¿Cuál es tu récord de kills, bro? Creo que lo tengo 22 ¿En el techo de aquí? Ok Ah, sí, bro, mira, mira Esto lo tengo, eh Maté seis balas, wow ¿Cómo está? Broken ¡Semi Omar! Te doy un abrazote, eh Me da mucho gusto verle por acá, mi Omar ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo han estado tus semanas? Estoy yo muy desaparecido ¿No te agarré el chaleco? Ya, ya Estoy en lucha, destruí mi cuadrado por agarrarlo Lo pulverizaste como tan, ¿no? Sí Mi carga solo es de 17 kills Yo, según yo, lo máximo que he matado sí son 21 o 22 Hasta ahora Hasta el momento, a ver si ahorita puedo sacar más kills Puede, eh A ver si Les digo, si les interesa o así Podría de que Streamear, wey Mis, este Streamear de 1v1 Estaría chido, ¿no? Algo bien Algo bello, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? No de tanto, eh Yo creo que da peso o así Unos chalsitos Antes de irnos Sacar un billullillo Te van a atacar a la carrera ¡Oh, Dios mío! Estoy muerto, estoy muerto yo ¡Mijo de su perra madre! Estoy campeando nada más tú, Lux No se rompen las patas, eh Recuerda Tienes que matarlo Nada más tienes el que... ¡Ay! ¡No ma...! ¡Steam! ¡No ma...! ¡La cagada! ¡Nice! Buena, güey Digo, el mío está en esta casa, tú, en esta ventana, güey Literal en mi marca, güey Literal nada más piqueando la tienda, güey ¿Es un sniper eso? Creo que es un sniper ¡Ajá! Y guau, ¿sabes? Enfrente ahí estaba, en esa ventana de la derecha Buena No está arrochado, eh Está weak el perro Segundo piso Tiene la misma ventana, güey Lo tomé, lo tomé Bueno, lo voy a rematar Perro Ay, ya por fin ya me siento cómodo con una... ¿No te hallabas o en la...? No, es que no sé Es que yo le doy, le doy, le doy Y ni siquiera lo rompo Ahí le estoy dándole, 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 dándole Y no se rompe Pero hay como unas 70 mil miras que hay en este juego Pero me gustó Yo no sé si esta es la BLK, es... Sí, güey, eh O la otra Es que hay otra que se llama... OP PRO, no sé qué madre Que vi que también están usando, pero... Sí, es la MOP Pero lo que me gusta de esas miras es que... Es que no tienen como que mucho zoom, ¿sabes? Ajá O... Eso es la verdad que me incomoda mucho Sí, por dos No es como la BLK, no es como la BLK original de Modern Warp Porque él tenía zoom Es Semiomar, muchas gracias Ya no supe cómo estuvo el stream por tu cumple No lo pude hacer porque... A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Ah, ya, del círculo gigante, güey El cilindro La parte está ahí en la izquierda, ¿no? Sí, a mi izquierda Es Semiomar, pero no pude porque, este... No podía, güey, hacer un stream como el que quería hacer Entonces lo pospuse, güey, para otra ocasión Pronto, a ver si... Lo hago en la morada, güey O aquí, ¿saben? Pero el peor es que sí nos animemos todos Y Omar, ¿qué te está pasando, mi amor, Omar? ¡Mi amor, Omar! Mi amor, Omar Ya te vas a poner loco ¿Qué, mi Omar? Porque me... Dime y ahorita... Me va a dar algo, güey Me va a dar algo, te lo juro, güey Omar, basta, Omar, mi amor Omar, 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 Omar Muchas gracias, mi amor Muchas, muchas gracias, mi Omar Let's go, Omar Let's go, baby Está volando, está volando, está volando Volaron, volaron, ¿eh? ¡Omar! Hijo de tu madre, Omar, ¿eh? Va a ser que se me olvide, pero hasta mi nombre, güey ¿Lo viste? ¿A dónde se fueron? Sí, 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 los vi Eh... Fueron como a un edificio más acá Creo que tal vez como por acá ¿Cómo de su madre? ¡Omar, stop, please! ¡Omar! Muchas, muchas, muchas gracias, Omar Por todas las estrellotas que estás enviando, hermano Muchas, muchas gracias, güey Lo aprecio infinito, güey Infinito, infinito, güey Pero... Güey, Omar, te me estás pasando de rosa, mi amor ¿Todo acá arriba? ¿1? ¿Buena? Creo que es el techo, creo que es el techo, ¿eh? ¿El techo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Colch, colch, colch! Cuanto Buena, güey Güey, Omar, muchísimas gracias No sé cuántas llevas, pero te me estás pasando de burger, ¿eh? Me estás pasando, güey Hijo de tu mamá, güey A ver... ¿Los que brincaron? No sé, ¿eh? ¡Ah! ¡Misquera, misquera, misquera, misquera! Aquí, aquí, aquí En este edificio, en ese Light Pink O.O.O.O.O.O.O.O.O.R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O or.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Omar, 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 Omar Tomártelo dos Güey, no sé cómo no me rompí las patas, güey, pero Omar, 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 Omar Omar, Omar, Omar Tomáme, tómame, Omar Soy tuyo, chiquito ¿Vieron JB? Oh, shit Se murió Ahí está Ahí sí En los meros arcos, güey En los arcos, en los arcos, en los arcos Down Sniper, sniper weak Wow, de la derecha, de la derecha, de la derecha No sé dónde, eh Wow No, me tiraron esa madre, tú, güey La granada perforadora No me puedo revivir Bueno, ya me reviví, pero volví a tumbar Ahí viene, viene, viene por mí, viene por mí, viene por mí, Klaus Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Hijo de su madre, güey No, no sé la animación de la máscara Nice try, güey, qué porquería, güey Es que no lo escuché, güey Ese, mi Omar No sé cuántas estrellotas Pero gracias por las 2700 estrellotas, mi Omar Muchas gracias, hermano Muchas, muchas gracias, güey En verdad Lo aprecio Un chingo, güey Gracias, gracias Pero sí, mi Omar, te digo La verdad estuve Bien en mi cumpleaños, güey Estuvimos aquí en la casa de extra, güey Hicimos una Me hicieron una carne asada Por el cumple Un pastelito, güey Luego salió una fiesta, güey Ahí en una casita Shia, shia Y hasta el amanecer Hasta las 9 de la mañana aguanté Ya, ya no pude más con mi cuerpo Ahí vamos a seguir, güey Pero ya no ¿Qué pasó, mi camus? ¿Qué pasó, mi bro? Eso chiquito Gracias por la reacción también de mi papi Y Omar, neta Muchas gracias por todas las estrellotas, cabrón Gracias por invitarme a tu fiesta, güey Sí Tú ni eres de aquí, güey No, creo que él no se había dicho Pero le dije, güey Si fueran de Monterrey Pues, güey, obviamente le caen, güey Sin pedos Yo feliz, güey Que me hubieran caído, güey La verdad Pero sí, mi madre, te digo Estuvo chido, güey La pasamos así rico Este Ya en la mañana Te digo, me morí 9 Llegamos aquí a la casa Como a las 11, güey Más o menos Me volví a jetear Y haz de cuenta Yo cumplí el 19, güey Y el 20 Haz de cuenta que no existió para mí O sea, literal O sea, no Ese día no existió Me dormí y desperté el 21 Literal 12 de la noche 21, güey Y otra vez me volví a dormir, güey O sea, me sentía demasiado Bad, güey O sea, bad, bad, bad Por la desvelada, güey Más que nada, güey Pero las preguntas que siguen aquí Muchas gracias Y, güey, meta Gracias Por las felicitaciones Que me enviaron El día de mi cumpleaños Muchas, muchas gracias, güey Ay, Omar Es mi Omar Gracias Meta, güey Ya mira Dormir, bro Adán Descansa, hermano Muchísimas por estar aquí en el stream Tengo un abrazote, güey Y mañana te veo, ¿vale? Te veo, me, Adán Descansa, hermano Abrazote Estamos viejitos Pues ya, güey Es que los 25 años Ya no es como antes, güey Antes a los 18 Podía salir Y bloquear Y lo que me digas Y ahorita ya Y aparte el pedo, güey Es que todavía tengo el pedo De la espalda, güey Y luego en la peda, güey Ahí estando parado Este Me dolía mucho la espalda Pero También eso ya lo estoy arreglando, banda Esperamos que esta semana ya Quede Estoy haciendo un tratamiento Y si no Los mantendré informados En mis historias Tal vez Tal vez me tengan que operar Si todo sale mal Pero Esperamos que no Ay Me paro, güey Y tal, vean, güey Tengo hasta No se alcanza a ver A ver, déjenme la obvia Literal, güey Me puse hasta unas almohaditas Para aguantar más la espalda, güey Mira Ahí se llega a ver Aquí hay una, güey Que ya está toda trocida, güey Aquí hay otra, güey Para aguantar mi Paras Culo Eso es lo otra vez Ahí como está Creo que se ve chido ahí Ay, güey Pero sí, maldita espalda Maldita, maldita Perra espalda De anciano que me cargó Qué bonito Ah, también esto no lo he configurado Alguien chat Si sabe configurar esto, güey Que es como Un voice meter, creo Que es para poner efectos De sonido o así Si alguien me puede ayudar También se lo agradecería infinito, güey Se ve chulo Se ve chulo Regalo de mi De la patrona De las dueñas de mis estrellas Tengo que subir esto Porque No, se ve mi cara Asquerosa Pero es que te digo Mi camus Es más cruda Pero del sueño, güey No del No del No, la verdad es que Casi no tomé Por lo mismo Que ya nada Las crudas ya no son como antes La verdad, güey Un asco Cosa guapa Vamos a Observatorio Ah, vamos a observatorio Ya se, güey Vale mal Que triste, güey Ahí literal Regale mi gula, güey Ya que hay gente, güey Luego No hay arma, güey Carajo Ayuda, ayuda Policía No ma Ayuda, ayuda Son 10 mil tubos aquí Ahí nada más hay uno ahí, güey Bueno, me mató uno No sé si haya más No, yo O sea, yo Si hubiera agarrado Literal la peda O sea, de que me pongo Hasta la madre No, me hubiera durado La cruda dos días, güey Te lo juro No, dos días me dura, güey Ya No, me quedé Cholo empericado Vamos Este güey me acaba de hacer un Dolphin Dive Mi amor No ma I need help Nice Nice Ay se puso medio tenebroso, eh Como Voldemort... El señor tenebroso Se puso como Voldemortez Agoni, eh Tenebroso Tenebrosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No hay ni madres. Podríamos... Voy a caer en el observatorio de nuevo, me va leve. No. Hay gente aquí, hay gente aquí literal en mi jeta, güey. Se lanzaron un clúster. Escucho cómo hablan, el Mr. Grasso se llama. ¿Qué deberías hacer acá, tengo yo? Es un arma, Dios. Aquí hay armas. Ay, no te me crashees, por favor. Ojo. Oye, enfrente de mí. Estaba a marcar, creo. Y si no, está aquí en esta bodega, eh. Se metió a esta bodega. Está muerto, Mr. Grasso. Está muerto, Mr. Grasso. Creo que no hay gente por acá. ¡Ay, sí! ¡Enfrente de mí! Pensé que eras tú, güey. Ay, qué pendejo. Un botardo, eh. Un poco más. Y, nice try, güey. Esta arma es demasiado pesada. Es que estoy teniendo más ligerita, güey. Ahora un pa-pure, 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 pa-pure. Ay, me salí. Me dice que me querías salir sin ti, güey. Dale, join. Por favor. ¿Me sale ese? No me sale. Sí. Sin querer me salí sin ti. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo me di contigo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Cómo es? No sé, güey. Yo, la neta... Yo le digo a todos mis compas, güey, así cercanos, que pasándolos... A mí. Pasándolos 21, güey, ya las pedas nunca fueron como antes, güey. Pero, bueno, también, pues acabé de mencionar que antes, pues sí, como, no sé, güey. No sé qué tan bien o mal visto se vea esto que iba a decir, pero... Yo desde los 15 andaba en la loquera, güey. O sea, andaba como desde los 15 a los 21 andaba bien loco, güey. Y este... Y en estos tiempos, pues sí aguantaba más. Pero, pues, yo creo... Yo siento que, pues, es la falta de... Pues, de experiencia, ¿no? De dejar ahí de echar los drinks. Por eso como que afecta más, güey, pero... Qué bueno. La verdad es que... Luego me acordé con mis compas de la prepa. Y así, ¿cuánta madre no gastábamos? Sí, ¿qué tantas pedas no nos aventábamos? Que luego sí hicimos... Luego nos arrepentíamos. Hubiéramos sido millonarios, literal. A ver, ¿cuándo haces uno de los drinks con un juego de nuevo? Si no le he tocado, yo no tengo ni idea de cómo se juega ahora. Pues, güey, es que nada... Es... Básicamente lo mismo. O sea, pues, ahora sí que es un Battle Royale, güey. Nada más que ahorita las armas... El Lord Out cae hasta el minuto 3, güey. Algo así. O sea, cuando está cerrando el círculo, creo. O cuando está empezando el círculo, pero es el tercero. Estoy casi seguro que es el tercero. Este... Pero... También hay unas... Hay unos mapas... Hay como unas misiones en el mapa, güey. Este... Que se llaman Strongholds. Que eso es como... No sé, güey. Es una casita, güey. Y en esa casita te ponen unos bots, güey. Como en el nivel Dios, literal. Los bots están pesados. Pero... Están vaciles de matar. Nada más que te meltean, güey. Ay... Me dio death error esta madre. A ver... ¿Entraste a partida? No, no, no. Ok, a ver. Con otros... Dale, dale. Ahí está. Y este... Y en esos Strongholds, güey. En esas casitas que te digo, güey. Hay unos bots. Es como una misión de campaña. Por así lo quieres ver así, güey. Te piden como que desactivar una bomba, güey. Ya que desactivas esa bomba. Que saque el Lord Out, güey. O sea, ahí tú ya puedes conseguir el Lord Out haciendo esas misiones. El pedo... O sea, entre comillas. Es que luego, pues, si mucha gente sabe... Pues se la sabe, güey. Pues van a ir todos al Stronghold y ahí sí es un cagadero, ¿no? Pero así que ahí se... Puedes escucharte una pelea con un team o así. Eh... Eso en las armas y en los perks, güey. De ahí en fuera, pues, lo de las zonas... Nada más, según yo, en dúos, tríos y quads, creo. Es cuando se separa la zona por tres partes, güey. A veces. En solos creo que no. Es lo único donde no se puede ser en solos. Es como un círculo estándar. Como de caldera o river. Y... Pues ya. O sea, la verdad es que ni sientes lo de los terceros círculos. O sea, no se ve. ¿Por qué? Porque como tú estás en tu círculo no tienes ni idea de qué está pasando del otro lado. ¿Sabes? Ya hasta el final se empiezan a unir, güey. A hacer uno solo. Y eso está muy chido. O sea, la verdad es que eso está muy padre de los círculos, güey. Eh... Hay un buen de... Hay más vehículos también. Hay un buen de helicópteros. Hay un buen de cochecitos y todo ese pedo. Mmm... Pero la verdad es que este juego es más... De alguna forma sí puede desroshear. Obviamente, sí se puede. Pero ya es más como jugar a veces un tanto al campeíto, güey. Es como un PUBG, güey. No sé si alguna vez llegaste a ver ese juego. Era el PUBG. Que estaba muy de moda hace unos años. Estás de cuenta de eso, pero en COD, güey. O sea, es como ese tipo de gameplay. Entonces, la verdad, a mí me gusta, güey. O sea, y este... Este juego... O sea, bueno, este mapa de Almazra se me hace muy parecido, güey, a... A Blackout. Y Blackout estaba en Black Ops 4, güey. Y era un Battle Royale que no era gratis. Ese fue el peo de ese juego, güey. Que no era gratis, güey. O sea, a vos tenías que comprar Black Ops 4 para poder jugar Blackout, ¿sabes? Entonces, pues mucha gente como que no supo de eso. Y los que jugaron en esa madre, a muchos no les gustó. Porque antes, en ese juego, güey. Las armas, tú las ibas armando. Mientras recogías loot. Ahí no había Lord Out, güey. O sea, ahí sí estaba más complicado. Veías un arma, güey. No sé, un M4. Y en el loot, en la caja, te soltaba un grip. Agarrabas ese grip y ya. Y todos teníamos los mismos attachments, güey. Nada más cambiábamos de arma, güey. Pero todo era del piso, güey. Entonces, a mí se me hace muy... Muy parecido a lo que... O sea, siento que este Warzone es lo que querían hacer antes en Blackout, ¿sabes? El loot está raro también. Hay unos pequeños bugs donde luego se junta el loot y no puedes lootear bien. Pero, o sea, yo digo... Yo pienso que se va a tardar... O sea, para que el juego esté al 100, sin bugs, que si no sé qué madre... Pónganle que de 3 a 6 meses, güey. Ya cuando pase de 3 a 6 meses eso... Está en lo que no se puede hacer ahorita, por ejemplo. A menos de que brinques... Es plaquearte... Rápido, güey. O sea, como en... Si estás en una gunfight... Y tú te quieres plaquear y correr... No se puede en este juego, güey. Eso también lo tienen que arreglar. ¿Cómo estás, mi dona? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, bebé? Gracias por la reacción. Por él, me encanta. Mi dona. Mi Adonai. Thank you, thank you so much. Oh, mira, unas barras, güey. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Por su madre, güey. Te va a salir la win, güey. Primero también tengo que mandarle un mensaje a la dueña de mis estrellas. Ya lo entendí. Lo entendí. Pero sí, con mucho gusto, mi madre. Cuando tú me digas un día que estés así... Full. Para ver cómo se juega esta madre, yo con gusto te enseño. Está sencillo. Pero es muy diferente. Es más lento. ¿Vamos a ir al observatorio o qué? Ah, hidro. Sí, vamos a hidro. Está con madres. ¿Quieres caer en las casas? Oh, shit. ¿Aquí? Sí, médicos. Puede romper. Vamos. Juguita. No. 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 ¿Qué Dios, qué peor? O sea, como que el loot es diferente, Omar O sea, por ejemplo, aquí está un arma Hay mucha gente aquí, ¿eh? Estas son las cajas nuevas, güey, también Ay, no puedo salir de aquí, carajo Eh, te voló, te voló Muerto No, mate, dejó un mega one-shot ese, güey Es que lo dejaste mega one-shot también, tú A light machine Buscar dinero es más difícil, güey Tendencia arreglar en eso el dinero, güey Se veía más chido, güey O sea, que vería más dinero regado, güey Un poquito más Los scorestreaks son así como en tabletcitas, güey A gusto Pero sí, mi Omar, cuando gustes Me aviento un stream así, jugando solo, así, clicando, güey Ah, también te puedes nadar, güey, esto también está jefazo Y un bomb drone, güey, me va A ver, voy a activar esta madre, a ver Tiro el call-out Ok, hay uno acá, güey Acá, acá, acá Hasta arriba Literal, lo voy a matar Ese güey está muerto, no lo sabe Ese güey está muerto ¡Adiós! De arriba, buena, güey Le está disparando a alguien Ajá, como la gas, eh Ese dron está roto, Omar, por ejemplo Ese güey Ese madre, si lo pegas a alguien De una se muere Siempre Un plomazo aquí enfrente Ay, 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 hijo, que está cruzando Pero no Ahí lo veo Está bueno ¡Ay, aquí conmigo, güey! McLovin, muerto McLovin Oh, McLovin En mi marca hay gente, lado izquierdo y lado derecha En mi marca Ok Ahí voy ¿Está en vera casita o qué? Sí, 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 está como que afuerita de la casita Ok, ok, ok ¡Adiós! ¡Adiós! Tenemos gente detrás, dice Tenemos gente detrás, dice ¿Qué? ¿Qué tal es tu, eh? A mi derecha, a mi derecha A mi derecha Ahí es otro equipo, güey En otras casas Hasta acá Ay, güey, es que no lo puedo marcar Ahí está, live ping Y los otros están contigo, eh 100% Ya no había estos, eh Pueden ser, a lo mejor Esos también que se vaciaron, eh No sé Mira, aquí están hablando cerca, eh ¡Aquí, a la izquierda, a la izquierda, Lux! ¡A la izquierda! Estoy muerto, güey Acá, acá, acá Pero no me lo remataron No me lo remataron, dice Ojo, ojo, ojo Te van a empujar, eh Quiero jugar el heavy Nooo Ah, todavía tenemos bolas Ay, güey Lo estaba escuchando, pero Hablaban, güey Nunca sabía dónde estaban Qué asco, por Dios, qué asco Qué asco Ve, ya que no Yo maté a uno Pero había como dos teams ¿No son los que nos mataron ahorita estos güeyes? No recuerdo Las skins si me acuerdo Me lanzó a nade Muerto Ay güey no lo veo Perro humo Uy está craqueado Nice job A ver si hay un contratito Para hacer Mira que hacemos esto Ah su madre güey ¿Por qué por ahí está hasta allá? Que mentada de madre Hola bebé ¿Cómo has estado? Es el único pedo Pero darle el regain Eso sí Dar regain está Toma Toma su tiempo Pocanique En mi JV Me tiraron JV aquí güey ¿Por qué por ahí está hasta allá? 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 ¿Por qué por ahí está? 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 Seguimos en el área En el área Era un otro yo ahí vi Veo que están aquí metidos en la cosa esta de la gas ¿Esta? Ahí hay la mina No, no No marcó nada, no se puede ver Me hacen error Creo que estamos frescos Miren eso es lo de los círculos como se van dividiendo en 3 zonas ¿Ya vieron? Esta perro Entonces en 3 luego en 2 Yo desde que vi esa madre Desde que vi esa madre en la beta Dije eso va a estar Que fardo Todas las anillas Se le quita aquí Se le quita aquí Vamos a ir a comprar armas también Pero no hay nada cerca eh Tristemente No hay nada A ver vamos a la pesta Lo hace para todo No hay nada Ahí lo dije Voy a dejar aquí A ver estar buenísimo que metieran la tienda portable eh Eso también estaría Los globos ahí me gustaría Unos globitos, estaría bien tener globitos de nuevo Estar más rápido Va cayendo, va cayendo Uy, va bien contento No, papi Está close Está weak Estoneado Muerto, muerto, muerto Pobrecito Está muy enojado ese wey Of course, dice Calle ese perro A ver, voy a comprarme A ver, te voy a saltar el varo para que te comas algo Ya me acamparon, ya me acamparon Tiraron de smoke, tiraron de smoke o fuiste tú Muerto uno No puedo curar, no me puedo dejar de curar Cuanta mierda, nada, ese es uno El otro está ahí tirado Bueno, ahí dejé el varo Es que me cae wey Que tampoco te puede considerar la plaqueada No puedo No, no, no Pero Ehh, me tiran al poco Regalame 400 ahí ¿Vale? Date, date ¿Quieres agarrar otra de varito o vamos a por un bounty? Bounty Lerf Ah, es que creo que se bugeó el place al final ¿Nata? Y ya cuando estábamos entrando, terminaste la clase, creo que por eso se bugeó y entiendes Si, mi Lalo, Juarez, gracias por el like, Lalo Y me fue el pex Va cayendo uno, eh Ok No, no aquí, pero en esta dirección, más o menos Agarrá Pero marca el bounty Güey, ¿Dónde está el bounty, güey? A la vez Tiene que meter el bounty Y ya no se como salió de aquí No puedo, ni ya no se como salir de aquí No se como entrar por la ventana, güey, no se como entrar a este cuarto Ah, ya vi. Vamos, 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 vamos. Ahora sí, carnal. Ahora sí, vamos a dar un poquito. Hace tiempo. Está bajito de nosotros, creo. Ah, abajo, 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 abajo. Muertos. Qué basuras, dice. ¿Quieres vivir? Dime sí o no. Dime si quieres vivir sí o no. ¿Sí? ¿Quieres vivir o no? Espérate, espérate. Mira, espérate, espérate. Estamos a ser compas, güey. No, mam. Según si... Es que luego no sé si me escuchen, güey, en esta madre. Mi micrófono está bien configurado. Creo que sí, bueno, no sé. Bueno, yo creo que tendría que haber escuchado doble y no se escucha doble, creo. Sí, o sea, tú... Mira, le voy a picar para hablar. A ver si ves como el audio. Hola, 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 hola. Lo veo, pero no lo escucho, ¿sabes? Qué raro, güey. Hmm. Como que el micrófono que tengas puesto en... En la PC tienes que ponerlo acá también, creo. Es que sí, tengo el... A ver... Audio... Micrófono... Voice chat device. Ah, ya vi por qué, güey, a ver. A ver... Auriculares... No, no me sale mi micrófono, qué raro. A ver... El que sí me debe de salir es el de los astro. Audífono de los auriculares. Pero... ¿Dónde está mi audífono, güey? Ayuda. A ver... ¿Ahí me escuchas en el juego? Ahí, ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No. A ver... Acá loco, ¿no? ¿Y tú me escuchas doble ahí? ¿Me escuchas doble o no? Sí. Ah, bueno, bueno. Ay, va cayendo en frente a mío. Oh, shit. Ok. A ver, ¿ahí me escuchas doble? No. Raro loco, güey. A ver, güey. Es... Pensé en la bella bocina, pero... Sí, pero no hay audio. Qué raro. Ahí está. Aquí tengo a Misael. Misael. Me vale a Burger, eh. Le subo. Bravo, chicos. Voy a subir Un dron, papá ¿Cómo están papis? ¡Corran, corran! ¡Si hay un dron que explota! ¡Corran! Me cerró la puerta en mi cara literal Ahí me vale, ve Voy a meter esto De repente están matando ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dice De tu... ¿De dónde me dio? ¡Shoot me again! ¡Ah, carajo! ¿Están tirando caras? ¡Está bajo completo! ¡Está bajo completo! Dice ¡Vamos a este building! ¿Oíste? ¡No, no, no! ¡Ahí hay uno! ¿Es de casualidad otra vez? A ver ¡Está aquí uno, eh! ¡Hay uno aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Joda su madre! ¡No, no! ¡Wey! ¡Este vato que...! ¡What?! ¡Ay! ¡Subió de nuevo, wey! ¡Qué asco! ¡Me da! ¡Está hasta arriba, eh! ¡Man! ¡Mero, mero, mero arriba! ¡Pícale, pícale todos! ¡Pícale todos! ¡Pícale todos! ¡Puede estar destruido mi cuadro! ¡Piso 20! ¡Leo, gracias por el me importa mi lane! ¡Yo creo que está aquí bien esperándome, creo! ¡Cortes, hermano! ¡Confío, confío! ¡Ah! ¡Es uno, eh! El otro se había bajado al edificio que parece, no sé, como aquí, wey ¡Justo ahí! ¿Puedo subir hasta arriba? Sí, yo creo que sí. Deja... Si no se ve nada, wey. Yo creo que el otro se fue a pegar con el otro, wey. Más bien. Yo creo que ya lo mató porque dice... ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¿Qué vas a decir? ¿Es tú? ¿Eres tú? No, es este... No, no, no. Yo ahorita voy subiendo. Ay, no me voy a hacer eso. Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba. No, no me haces uno, wey. Ese wey creo que no sabe. No sabe, no sé qué está ahí. ¡Corre, corre, mátalo! No me digas eso. Espérame, déjame ir por mis armas, wey. Uh, uh, uh. Yo lo vi acá arriba y... ¡Ahí subió, subió! ¡Oh! Sí. Wey, me iba a hacer la misma, wey. ¡Aquí enfrente de mí! En el techo, wey, pero ahí de ese lado, eh. Estoy muy one shot, cuéntame. Nada más tengo un MP5. Ya, diablo, mano, what the... Ah, verdad que no te... Pero, diablo, no tiene blades, dice. O tengo blades, dice. Eh. No, no tengo a mí. Por Dios, no confío. Uy, necesito... ¿No tiene el balas de ARC, wey? Eh, ven, aquí están tiras. Es... Oye, están pasos. Oye, están pasos, seguro que es ahí. Es de acuerdo. Ah. Ah. Uy, pero más por acá. A ver, déjame tirar por acá. ¿Vale? Ya había uno, aguantame. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Oye, sí, 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 sí. No te vayas, no te vayas. Ok. Ok A ver otra vez vuelvo a la muer- oh ya vi, ya vi, ya vi Tienen que... Muerto uno No, 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 no. Bajo a ti, sigo bajo a ti, literal Está Weica bajo en el puente Muerto Ah, ya tienes, ya tienes, ya tienes A mi me esperaban como a corralcar ese loo Tal vez no hay, pero estoy en esa dirección Aquí hay un... ¿Tienes self? ¿Tú? Sí, sí, sí ya Ok Creo que voy a intentar la Femex buena o no? Uy, pero hay bombazos. Creo que ese es el desafío de las bóvedas. Ok. Podría ser, podría ser, eh. Ah, son bots. Ah, ya vi unos acá. Si salen mis pinks, wey. En mi pantalla no sale, wey. Pero no, no salen. Aquí smokearon. Tengo una aquí. Ah, creo que son bots, wey. Esos son bots de carada, wey. Ese no se puede. Ok. Porque está en ese edificio. Y en la gas se escucha, creo, wey. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, literal. Milena. No, 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 no. ¿En el top o qué? En el top, top, top. No, no, en mi derecha. Me estoy disparando el de la derecha. No puedo subirle. El retombe, el retombe, el retombe. Oh, ya vi, ya vi. ¿Muerto? No tengo placas, eh. Vente, vente. Ah, ten, ten, ten. Tengo un buen de placas, wey. ¿Tengo otras? ¿Tengo otro juego? La otra está aquí arriba. Vente, subámosle. Vamos. Ah, no, recién. He pegado con las minas, eh. No me fío. Escucho un sonido extraño ahí, eh. Cuidado. Ese wey, ¿qué hace, wey? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso, dice? No sé, bro. ¿Por qué hiciste eso? En la tienda, en la gas, en la gas, en la gas. Aquí literal. No sé si hay agua. Ah, ya la voy a leer. El de la gas está quebradísimo. ¿Tiró precision? Sí. Voy a bajar todo y... Igual te vas a ver si quieren cruzar, pero... Sí, estos van a intentar cruzar en lo que... Acaba esta madre, eh. Sí. Sí. Esa es muy bueno. No traes duales, eh. ¿Neta? Oh, shoot. Eso no es nada buena, eh. Creo que carga duales y... Es que las duales están muy broken. Poco en... Qué besa madre wey, no hay oportunidad. Me sirve que se haya bajado Adiós No men, que perro timing tienes mi amor Te aguanto Dale, dale Yo creo que voy a cargar ahorita Voy a ocuparme ahorita un gatillo Ahorita Pero bueno Es lo que se quedaron al final, hermanos Muchas gracias, los amo Muchas gracias por todo el apoyo Por todo el amor Por todo el retacho Hace 90 noches, vale Y nos vemos mañana Tempranito Buenas noches Amo Peace